...la TVT. Te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros, inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama... Esta noche, en exclusiva, Jaime Villanueva se negó a declarar ante el fiscal Pablo Sánchez. Y también, más detalles que revelan el cerco a Alan García. Además, Lima será nuevamente sede de los Juegos Panamericanos y Dina celebra. La sede de los próximos Juegos Panamericanos es... Lima, Perú. Es para mí motivo de gran orgullo anunciar que Lima ha sido elegida como sede de los Juegos Panamericanos y Paranamericanos del año 2027. Nuestra capital tendrá el enorme reto de volver a acoger a todas las delegaciones del continente, tal como lo hizo con gran éxito en el año 2019. Milagros Leiva entrevista llega gracias a... Costamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. ¿Sordera? Experimenta la libertad de una buena audición. Audifon. Llegó el momento de tener tu carro nuevo. ¿En dónde? En la expatrizia de Navides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. A mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes dieciocho. Minutos después de las once. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre dieciocho y veintiséis años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. ¡Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p! Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web. La sede de los próximos Juegos Panamericanos es... Lima, Perú. Es para mí motivo de gran orgullo anunciar que Lima ha sido elegida como sede de los Juegos Panamericanos y Paranamericanos del año 2027. Nuestra capital tendrá el enorme reto de volver a acoger a todas las delegaciones del continente, tal como lo hizo con gran éxito en el año 2019. Hola, bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Y la verdad es que yo también estoy muy contenta. A mí me parece muy bien que la presidenta Boluarte se alegre porque esto es una cuestión nacional. ¿No es cierto? Hay que celebrar las alegrías. Muy bien al primer ministro Gustavo Adrián Cien por ir y lucharla. Muy bien al alcalde Rafael López Aliaga y los dos. Bueno, si podemos poner las imágenes, Rolo, se han abrazado. Es que esto tenemos que celebrar. No podemos ser mezquinos, ¿saben? O sea, tenemos demasiados problemas. Sí, y acá los criticamos todos los días. Pero el Perú también merece alegrías y merece orgullo. Y por supuesto hemos hecho tan bien los panamericanos en el 2019 que hoy día compitiendo con Asunción, pues los votos han ido para Perú. Sí, me parece la gente ha criticado al primer ministro por ir, la gente ha criticado al alcalde. No, yo los felicito de verdad porque así tienes que ir y luchar. Finalmente va a permitir, bueno, también sé que mucha de la infraestructura hoy día está descuidada, pero va a permitir para hacer más obras, ¿no es cierto? Para arreglar más la capital, para traer más inversiones al Perú, más turistas. Yo sí estoy muy contenta. Felicito a la delegación de Perú, al Ejecutivo, al municipio que se unieron, que el propio alcalde López Aliaga ha contado que han ensayado, que cada uno sabía lo que tenía que decir, que se prepararon duro y parejo. ¿Para qué? Para ganar la localía. Y me parece bien. Así que arriba Perú. Le felicito además a la presidenta porque además ella no va a estar cuando se inauguren los panamericanos. En serio, dejen de ser tan obtusos. Ni ella ni López Aliaga. Porque tranquilamente podría haber dicho, Dina, bueno, ¿para qué? Si yo no voy a estar, mejor no vamos, nos van a criticar. No, al contrario. Ella mandó al primer ministro, fue López Aliaga. López Aliaga no va a ser alcalde el 2027. Dina Boluarte no va a ser la presidenta. La gente izquierda, yo a veces siento que los que ni siquiera celebran hoy, que seamos localía, de los panamericanos, tienen de verdad el alma vinagrada. Es mi humilde opinión. Porque si quieres al Perú, te tienes que alegrar cuando le va bien. Si de verdad te gusta haber nacido en esta hermosa tierra del sol, tienes que alegrarte. Así que, felicitaciones, que se preparen bien, que ojalá la infraestructura se recupere. Porque también Rolo, en la previa, antes de entrar al programa, él que es tan deportista, tiene razón. Los estadios, los que se construyeron, están varios descuidados. Bueno, la vía panamericana tendrá que volver a reorganizarse para recibir a todos los atletas. Por supuesto que las vías y las carreteras, bueno, no tenemos tantas, pero las avenidas, tendrán que volver, pues, a ponerse todo en el mejor estado para recibir a tantas delegaciones. Ok, pero ¿tenemos que recuperar la seguridad? Sí. ¿Tenemos que hablar hoy día con el ministro de Salud de los medicamentos genéricos y del dengue? Sí. Sí, claro, pero hay que darnos también un tiempo para abrazarnos y para decir, hemos ganado. Aunque sea un día, hay que celebrar. Bueno, entonces, eso era lo que les quería decir. Ahora, antes de darle la bienvenida al doctor César Vázquez, que es el ministro de Salud, ayer yo decía, ojalá, ¿no?, venga el ministro después de todo lo que, de todos los misiles que le enviaron el doctor Salinas y el doctor Neira, quería decir que nos enteramos. Yo les conté ayer, ¿no?, que era una locura que Villena, el fiscal de la nación, que se va a Panamá, le encargar al propio Pablo Sánchez, siendo él un sospechoso, ¿no? Y lo que nos hemos enterado es que hoy día Jaime Villanueva no declaró. Eso nos hemos enterado. Y me parece bien que no haya declarado. ¿Cómo va a declarar ante Pablo Sánchez? ¿Qué le podría declarar a Pablo Sánchez si él mismo lo está echando a Pablo Sánchez? Para muestra un botón, y además hoy día vamos a hablar de todo el lío que tuvo Pedro Salinas cuando pertenecía a la empresa Chisac. Él ya no pertenece a Chisac. Dicho sea de paso, Frey Chirinos, que es el hombre fuerte, fue absolutamente liberado. Él no tiene ninguna acusación. Pero, ¿qué pasó con el celular de Yanet Talavera, con el peritaje? Hoy día lo vamos a desarrollar en extenso. Pero, ¿qué declaró Jaime Villanueva? ¿Y cómo va a declarar hoy día ante Pablo Sánchez? Podemos ponerlo en pantalla. Gracias. Esta es una de las declaraciones de Jaime Villanueva, ¿no? Esto lo hizo el 24 de enero, ¿no? Decía, la doctora Patricia le hacía algunas consultas legales y también era ahí donde se decide, por ejemplo, si se iba a hacer un allanamiento a algún congresista. Ahí también, por ejemplo, se le pidió al doctor Guamán, recuerdo que la otra hermana de la doctora Patricia, de nombre de Rosarruz Benavides, quien tenía una investigación en el despacho del doctor Pablo Sánchez, y la doctora Benavides tenía una investigación contra el doctor Pablo Sánchez de Chizac, ahí dice Chiza, pero está mal escrito, pues es Chizac, por negociación incompatible. Creo entonces la doctora Benavides comentó en esa reunión que acordó con el doctor Pablo Sánchez que ella le archivaba su investigación y él también le archivaba la investigación de la hermana. O sea, un intercambio de favores, eso es lo que ha dicho la señora Patricia Benavides. Entonces, ¿a quién se le ocurre hoy día que Pablo Sánchez podía tomarle la declaración? Imposible, no puedes. ¿Qué le vas a decir al testigo, el colaborador eficaz en el caso de Marita Barreto y el testigo en todo el caso que está llevando a cabo la doctora Delia Espinosa? ¿Cómo lo vas a poder interrogar? No se puede. Dicho sea de paso, la doctora Delia Espinosa, y cada vez más fuentes me lo están corroborando, palideció, se descolocó cuando Jaime Villanueva empezó a hablar de Pablo Sánchez. Luego desapareció y nunca más ha vuelto a los interrogatorios, tampoco ha vuelto el fiscal Avia. Tenemos la foto, esa foto de archivo, puedes colocarla, Rolo. Ahí está, Yaneta Lavera, que era el nexo, la jefa de imagen en el Ministerio Público, Pablo Sánchez y Jaime Villanueva. ¿Qué tal foto? ¿Qué tendrá el celular de Yaneta Lavera? ¿Por qué Rafael Bel habrá estado tan desesperado? ¿Y por qué hasta hoy día no se deslacra? Lo vamos a ver, hoy día les voy a contar, les prometí todo, pero eso será en el segundo bloque. Entonces, le voy a dar la bienvenida de inmediato al doctor César Vázquez, que es Ministro de Salud, porque tenemos que hablar muchas cosas, muchos temas pendientes en su sector. Pero primero, de verdad, creo que él también como parte del Ejecutivo, me imagino que tiene muchas cosas que decir sobre este triunfo, ¿no? Al haber ganado la sede de los Panamericanos, nos impusimos. Hay que recordar que Petro renunció, increíble, ¿no? Petro renunció, dijo que Colombia no estaba preparada. Ya, bueno, es de izquierda, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Él mismo en su laberinto se enredó. Por eso es que Perú, bien osado Perúa, eso es lo que tenemos que entender. Perú dijo, bueno, ya, pues, Petro salió, hay que entrar nosotros, tenemos la infraestructura, tenemos todo. Y Dinavo Luarte mandó a Gustavo Adrián Sen, al primer ministro, y el propio alcalde dijo, yo también voy. O sea, vamos, pues, vamos a luchar y hemos ganado. Entonces, doctor Vázquez, buenas noches, bienvenido al programa. Ministro, lo primero que quiero también es escuchar sus impresiones del triunfo que hemos tenido hoy día. Contento, contento como peruano, más allá de ser ministro de Estado, como ciudadano. Creo que hay cosas que nos tienen que unir siempre a todos al margen de nuestras diferencias. Y este es un logro importante para el país. Yo feliz porque antes que viaje el Premier nos reunimos y me pidió, entre otras cosas, un informe del sector. Y cuando tocábamos el tema de Paraguay y lo que se venía en las próximas horas para definir la sede de los Panamericanos, le dije, ojo, le doy un dato, Paraguay está terrible con el dengue, 26 veces más que el año pasado. Y es un problema de salud pública que ha alertado al mundo. Está muchísimo peor que nosotros y ese es un dato que debe usted aprovechar allá para también entender que, porque cada país usa sus estrategias, ¿no? Que para los visitantes ese va a ser siempre un riesgo mayor. Y hoy escuchar pues que ya somos sede, que vamos a estar en el ojo del mundo y que nos va a permitir no solamente que se invierta más en infraestructura deportiva, sino que se generen más puestos de trabajo y permita también motivar a nuestros deportistas. Claro que es un motivo de alegría. Por supuesto. Me parece muy bien, además, que lo diga con todas sus letras. Yo creo también que hay cosas que celebrar en nuestro país. Pero ahora hablemos de su sector, donde hay nubes oscuras, ventarrones que están complicándole la vida. Ministro, usted está haciendo lobby, está tratando de impedir de que las farmacias vendan medicamentos genéricos. ¿Qué tiene que ver usted con las farmacéuticas, con las químicas que luego salen y empiezan a defender que hay las farmacias chicas que son las más complicadas? Aquí hay gato encerrado y el pagano, ministro, es el paciente que no tiene dinero y que va a ir a una farmacia y que va a querer comprar una medicina que antes la podía tomar de manera, adquirir de manera genérica y va a recibir el no, no tengo. Y no va a tener plata para comprar la medicina de marca. ¿Qué está ocurriendo? En principio, niego absolutamente de manera categórica que mi persona o el ministerio se esté prestando para algún tipo de lobby que beneficie a alguien. El único interés mío como ministro de Estado, ministro de Salud, y de todos los funcionarios que están en mi gestión, es velar por la salud y el bienestar de la población. Este tema es un tema donde creo que ha primado la desinformación. Y aprovechando que estamos concentrados al mil por mil en el dengue, porque estoy viajando permanentemente, milagros, a todas las regiones y monitorizando el trabajo contra el dengue, quizás no veo la oportunidad de aclararlo. Bueno, aclaremos entonces. Primero quiero entender por qué el Ministerio de Salud, sabiendo que iba a vencer la licencia, no sé si decir la licencia, pero el decreto de urgencia. ¿Por qué usted, si es médico y si sabe la problemática de los pacientes, no apuró el paso? ¿Por qué no dijo, un momento, se va a vencer el decreto, tenemos que hacer otro para que los pacientes sigan comprando medicina genérica? En principio, es importante aclarar como lo hizo hoy en el Congreso. Mi persona promovió y presentó un proyecto de ley cuando era congresista, 2018, precisamente para exigir a las cadenas farmacéuticas o a las farmacias o boticas que al menos el 30% del stock diario de medicamentos sean genéricos. En su momento no tuvo el eco, no se aprobó. Y con esa experiencia, desde que llegué, a pesar que el dengue y otros problemas más urgentes nos tenían concentrados, siempre dispusimos la línea de trabajo para corregir este problema. Sabíamos y teníamos claro que el decreto de urgencia que se había hecho en la época del interregno, cuando se cerró el Congreso, puede ser, por cierto, bien pensados que tuvo buenas intenciones para proteger a la población, pero en la práctica, como ya han demostrado... Bueno, estábamos en pandemia, ¿no? Así es, como lo han demostrado los informes de Dijemite, en la práctica no ha tenido impacto. Y no ha tenido impacto por la siguiente razón. El decreto de urgencia, en esencia, lo que dice es se obliga a las cadenas farmacéuticas o a las farmacias a vender medicamentos genéricos. Sí. Pero no les dice... Hasta 40 medicinas. Así es. De las 796 medicamentos esenciales que hay, definieron solo 40. Pero eso no es todo. Sino que además no pusieron un tope mínimo del stock. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo no pongo un porcentaje referencial de exigencia mínima, entonces fácilmente el vendedor o el empresario, el farmacéutico o de las cadenas, va a sacarle la vuelta a la norma. Eso es lo que ha estado pasando. Es decir... Pero, ¿y si usted sabía todo eso? Y si usted ha sido un congresista que en su momento trataba de impulsar el bienestar del paciente, ¿por qué cuando fue designado ministro no dijo tenemos que arreglar los medicamentos genéricos? De hecho, hemos comenzado a hacer lo que pasa que hacer un proyecto de ley en el ejecutivo es mucho más complejo y más serio que hacerlo cuando uno es congresista de su despacho. Yo en mi despacho me tardé para hacer ese proyecto un mes y medio en promedio, trabajando. Aquí nos obligan las normas a que pasen por diferentes oficinas que tengan evaluación de las mesas técnicas que muchas veces son autónomas y que tienen que tener estudios de impacto que permitan sustentar el proyecto. Y se ha ido comenzando, y ya lo estábamos terminando antes que se vence este decreto de urgencia, pero comenzó a aparecer otro problema que nos pareció relevante, que es el tema que generó controversia con Indecopy, de que puedan venderse también en farmacias víveres y otros productos no farmacéuticos. Entonces, lo que dijimos nosotros en ese momento, hay que reformular nuestro proyecto y aprovechemos de sacar una sola ley de medicamentos para que mejoren las dos cosas de un solo tiro y evitar de nuevo toda una vuelta. Es en ese interín que nos ganó este tiempo y quizás nos faltó comunicar que estaba en camino este proyecto de ley y que como no había mayor impacto con el decreto de urgencia, porque los estudios demuestran que el acceso de genéricos a los pacientes nunca mejoró con este decreto, por las razones que te expongo. Yo no sé si no mejoró por las razones de, digamos, políticas que el Ejecutivo puede plantear o por las ambiciones comerciales de las cadenas, porque cuando uno va a la farmacia y va con una receta, por ejemplo, de amoxicilina, usted sabe como médico que ese es el nombre genérico de un antibiótico, no te dan amoxicilina, te empiezan a dar toda la recatafila de nombres comerciales y tú le dices, pero no, yo quiero el genérico. ¡Ah! El genérico. Y se acuerdan que existe amoxicilina. Entonces, yo siento, ministro, que la gente está muy molesta con usted, porque usted siendo médico y sabiendo el problema que había, da la impresión de que estaría jugando en pared con las químicas farmacéuticas. Al contrario, mira, te explico. Primero quiero que quede bien claro cómo funcionaba el decreto de urgencia. Supongamos que tú eres una farmacia grande y tienes mil pastillas en tu stock. Sí. Con ese decreto de urgencia, tú poniendo una sola genérica ya cumplías la ley. Porque no te ponían un tope mínimo. Bueno, mal hecho. Mal hecho. Entonces, ¿a quién les afectaba más esta norma? A los chiquitos, porque si el chiquito vendía tres pastillas y le tenía que poner una, ya le desequilibraba una genérica de tres. Pero en grande, una de mil ni cosquillas. En otras palabras, milagros, los más contentos con este decreto de urgencia han estado son las grandes cadenas farmacéuticas que han levantado un poco el polvo porque ellos quieren que el decreto continúe. Y como se han enterado que en el MinSA estamos impulsando un decreto que les va a poner un tope mínimo de 30%, me están tratando de generar... O sea, lo que usted está diciendo, perdón que lo interrumpa, doctor Vázquez, es que está impulsando un decreto desde el MinSA para que el 30% de la venta de una farmacia sea de medicina genérica. Así es. ¿Grande o chiquita? Grande o chiquita. Como es porcentual, es proporcional. Pues a la chiquita le afecta el 30%, a la grande igual, en mayor magnitud. Entonces ya no van a poder sacarle la vuelta porque puedo ir con mis supervisores y decir, a ver, ¿cuál es tu stock? Ya, del 30% de eso tienen que ser genéricos. Ahí no hay forma que me escapen. Ya, pero mi pregunta... ¿Y a las cadenas no les conviene que este decreto... No, a las cadenas lo que quieren es ganar plata, doctor? Ellos están felices, por eso ahora han salido a decir, ¿estamos nosotros de nuestra cuenta poniéndolo genérico? Ya, pero, Ministro Vázquez, si usted estaba tan seguro y sabe el problema, mi pregunta es puntual. ¿Por qué no buscó realizar esos cambios antes de que venciera el plazo? Porque hoy día va una persona y la farmacia está diciendo, no, no tengo la obligación de venderte un genérico. En resumen, porque se demora tres a cuatro meses más o menos mínimo elaborar un proyecto y hacer los estudios para sustentar. Luego vino la reformulación y en ese plazo, con el tema del DNG, quizás hubo un pequeño descuido en el seguimiento y en el monitoreo de las oficinas. De hecho, estamos también haciendo la investigación y ya hemos sacado del cargo a un par de funcionarios que en el camino habían demorado más de lo necesario en los aportes que corresponden a sus áreas y se está investigando si hay responsabilidad de alguien que haya demorado y tenga ahí cierta responsabilidad, se sancionará. Pero nosotros estamos como gestión encaminando ese proyecto y estamos ahora presentándolo al Ejecutivo. Gracias a Dios en el Congreso también hay propuestas en esa línea. Pero reconoce que se presta para la suspicacia del lobby. Es probable, sabiendo que hay intereses subalternos más todavía. Ya, ahora, hablemos de DIGEMIT. ¿Por qué el MINSA no tiene farmacias? ¿Por qué DIGEMIT no pone farmacias? Porque ellos, además, en todos los establecimientos del MINSA debería de haber genéricos, ¿o no? Porque en las farmacias de los hospitales mayores, en el salud, falta medicina. En los hospitales, falta medicina. Cuando he dicho que vamos a tratar este tema, no sale la recatafila de mensajes que me llegan de que no encuentran la medicina. Y lo más grave, y usted es médico, es que no terminan su tratamiento. Entonces, hay gente que tiene mucho dinero y que sí puede ir a comprar incluso su medicina de marca. Pero la mayoría de los peruanos, doctor Vázquez, no tenemos el dinero o la holgura suficiente en la billetera. Y lo que tenemos que buscar es cumplir el tratamiento. ¿Ya qué va a hacer usted en estos días hasta que salga su proyecto y el Congreso lo aplique para resolver la situación? Hoy, como lo informó el director de medicamentos, estamos abastecidos a nivel nacional. Nosotros hemos mejorado el nivel de eficiencia y transparencia en SENAres, que de hecho era una bomba de tiempo siempre. SENAres abastece para todo el país. Se ha enviado no solamente la cantidad de medicamentos necesarios a las regiones, sino se han destinado los presupuestos necesarios. Y de hecho, el 80% de los medicamentos que nosotros manejamos con el Ministerio de Salud son genéricos. Y además, milagros, es importante decirlo, estamos impulsando las farmaminsas. Que de hecho, si nosotros tuviéramos una especie de contubernio con la industria farmacéutica o de las farmacias, conforme han querido darse a entender en los últimos días, no estuviéramos impulsando estas farmaminsas, donde las municipalidades ponen el local bien ubicado, céntrico y el equipamiento, y nosotros ponemos el personal y el medicamento genérico de calidad en el local. Estas farmacias populares están teniendo mucha acogida y es una política de este gobierno poder implementarlas poco a poco en todo el país. O sea, usted me está diciendo que César Vázquez se está convirtiendo en una pesadilla para las grandes cadenas de farmacias. Yo creo que les estoy preocupando más de lo necesario. O sea, están viendo que estamos con el proyecto que obliga al 30%, que estamos viendo con las farmacias municipales, que estamos afectando quizás algunos intereses. Obviamente hay un cargamontón en esa línea desinformando, porque a ellos les conviene que este decreto de urgencia siga como está. Y yo reconozco que ha habido cierta demora en el camino y estamos... Pero entonces hace un mea culpa, ¿no? Reconoce que se ha tardado. Sí, la gestión está investigando en dónde han sido los pasos, los nudos que no se han desatado a tiempo, pero no porque estemos parados o estemos cruzados de brazos esperando que esto pase por algún interés. Estamos sin duda presentando estas dos alternativas legales. una el decreto de urgencia con el 30% mientras se apruebe la ley, porque la ley es la salida de medicina. Para mí debería ser con el 100%. Disculpe, mi ministro, en otros países... Es que si lo ponemos al 100%, las farmacias privadas ya no van a querer... Se van a retirar el negocio. Bueno, que se retiren, pues. A ver, siempre va a haber otro que quiera vender a precio justo. Hoy dijo la congresista Porta Latino que para ella ellos están presentando un proyecto con el 50%. Lo cual me parece válido. A mí me parece sumamente válido, porque en otros países ni siquiera... Y el Congreso tiene que debatirlo y ojalá. Que ellos lo prueban y yo encantado. Claro, porque no tenemos que estar preocupados por la billetera de las grandes cadenas. Tenemos que estar preocupados por la billetera de los pacientes peruanos. ¿Usted conoce bien a Sonia Delgado, a la decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico? Lo he conocido recién ahora en este ejercicio de la... O sea, ¿no son amigos previos? No, no, no. Yo la he conocido acá porque es decana y yo trato con todos los decanos. Claro. Ella ha tenido relaciones con... Perdón. Dios mío, milagros. Disculpe, ministro. Ella ha tenido reuniones con usted. Sí, claro. ¿Varias? No, miren, yo he sido asesor antes de la Comisión de Salud. Me parece haberlo visto un par de veces en ese itinerario. Cuando he sido ministro ya he llegado, como llegan todos los decanos, todos. Pero dentro de todos los decanos, creo yo, he visto por lo menos en ella una persona entusiasta con ganas de mejorar las cosas. Pero no la veo muy interesada en encontrar solución. Yo creo que el enfoque que ella está dando, por lo que he visto sus argumentos, es que ella va en defensa de las pequeñas farmacias que son quizás con este decreto los que más se afectan, como te mencionaba, con respecto a las grandes cadenas. Sí, pero con la fachada de que estoy preocupada siempre por las farmacias pequeñas, dejó desprotegido al paciente. Pero en todo caso, es un tema que ella tiene que aclarar. Lo que sí tengo que decir... Pero le pregunto como ministro, usted en tu relación... Caray, por Dios. No hay... ¿Reuniones con la señora decana para tratar de encontrar una solución? Para ver este punto específico, no. Le hago una pregunta, ministro, porque ella es accionista de una empresa que se dedica a la importación de productos farmacéuticos. ¿Usted sabía eso? No, no, me acabo de enterar. Y yo he tenido reuniones, por lo menos... ¿Le puedo mostrar? Disculpe, porque si usted se está acabando de enterar, aquí hay conflicto de intereses, ¿no? O sea, y la decana tendría que salir y hacer un disclaimer y aclarar, porque sale, hace un roadshow mediático, a nosotros no nos da bola. Las reuniones que he tenido con ella más han sido por el tema de la huelga con los profesionales de la salud, los salarios. Para ver este caso... Vamos a ver. Una reunión exacta. Por favor, si podemos acercar un poco el retorno para que el ministro pueda ver. Esta es la composición de... Aquí está, perdón. Muy bien. La empresa se llama Delferzac, ¿correcto, ministro? Una de las accionistas es Sonia Marisol Delgado Céspedes. ¿Quién es Sonia Marisol Delgado Céspedes? Es la decana. Ahí está. La decana nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos que muy sonriente le da la mano al ministro César Vázquez, ministro de Salud. Entonces, señora Sonia Delgado... Y aquí está Delferzac, ¿no? Es una droguería que brinda servicios de consultoría y logística para su droguería, o sea, para sus farmacias, alquiler de almacén, almacén tercerizado, y por supuesto, venta de medicamentos. Entonces, lo que yo... A mí me ha hecho mucho ruido la decana, tengo que decirlo, y le agradezco a usted esa aclaración que me está llevando a entender de que sí le preocupa el boceo de los pacientes. Pero, ¿esta señora no estará jugando más para su droguería? La verdad es que a mí nunca me ha dado una sugerencia. ¿Nunca? Ninguna insinuación en ese sentido. Ninguna insinuación. Si hay conflicto de interés con ella, tendrá que responder, pero lo que yo quiero dejar claro, Milagos, es que jamás me pidió algo en esa línea. Sé que ha presentado un documento en ese sentido. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo porque yo no atiendo ni hago despacho todo el mar de documentos que ingresan al día, pero las reuniones que he tenido con ella generalmente han sido por el tema de la huelga, no para... Ok, no para tocar temas de medicamentos. Ninguna manera. Ni de qué está pasando con las farmacias. Su opinión, su documento que haya presentado y las opiniones que ha dado públicamente en absoluto han intervenido en la edición nuestra. En esa reunión donde ustedes están tan contentos, ¿qué trataron? Si no más recuerdo... Sí, por favor. Esa reunión estábamos al fin de la huelga, si no más recuerdo. Ah, por eso la alegría. Todos estaban felices. Claro. Fue una de las, digamos, de los puentes más efectivos que tuvimos porque habían varios gremios que estaban asociados y que creían que estaban afectados sus intereses. Entiendo. Y con ella fue una de las más activas en eso y es una reunión más de esas. Doctor Vázquez, ya, entonces me queda claro, ella nunca le ha pedido a usted nada. Usted está interesado en que esta idea pase por el Congreso de que el 30% sea de medicamentos genéricos y esperemos que se resuelva pronto. Yo espero, milagros, aquí, mira, espero que el Congreso con la misma fuerza y energía que nos ha citado hoy día a exponer también nos ponga esa energía para que se apruebe rápido este proyecto porque la iniciativa que nosotros podamos presentar como ejecutivo va a depender de la aprobación de ellos. Entonces, ellos ya tienen varios proyectos en esa línea. Yo creo que es el momento perfecto para que el Congreso, ojalá, ojalá... Pero ahí viene el poder, pues, de APP. No, pero eso... APP corta el jamón hoy día. No, solamente... No ha cortado con la Junta Nacional de Justicia. Yo quisiera que todos se sumen, Perulibre, APP... No, 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 yo también... Yo creo que todos deberían... En esta cruzada... Tiene que ver con la salud de la gente. Y ante esta necesidad, incluso, si ellos deciden, si hay el verdadero interés, como creo que lo hay, pueden exonerar de comisión y aprobarlo en el próximo pleno. Correcto. Sería un gran homenaje para el país que nuestro Congreso nos ayude a solucionar este problema. Pero sí estamos de acuerdo usted y yo en que APP corta el jamón. Ah, no, no. Pero yo creo que es una bancada importante. Ay, pero Acuña y Dina, todo el día están juntos. Se están tomando mate del olvido. En el Congreso hay muchas bancadas y todas finalmente son las que... Ya, pero usted ha sido congresista, ha sido asesor. Pero el gobierno no tiene bancada, este milagroso. Por eso, ¿la bancada de Dina hoy día es APP? No, yo creo que todas las bancadas para nosotros son importantes y buscamos la comunicación, el consenso con todas. Claro. ¿Y de qué hablan tanto Acuña y Dina, César Acuña y Dina Volarte? No sé, yo no participo. No participo. Las reuniones que he participado con ellos son oficiales en actos absolutamente... Desconoce mayormente. Sí, así es. Ya, pero... Y también desconoce por qué los hospitales y todos los establecimientos de salud no tienen todos los medicamentos para cubrir la salud del paciente. ¿Por qué, por ejemplo, en el CIS siempre dicen que no hay medicamentos? O sea, lo que quiero... Mi pregunta es muy puntual. ¿Qué está haciendo usted como ministro para garantizar que el tratamiento de una persona que no tiene recursos se pueda cumplir asistiendo o a un hospital o a una posta, en fin, a cualquier establecimiento de salud? Cuando hoy día la respuesta es no hay. No hay medicamentos. Hay medicamentos estratégicos que nosotros compramos a través de escenares y los distribuimos a las regiones y las regiones, desde la sede regional, distribuyen a sus respectivos establecimientos, a hospitales, centros de salud. Pero estas son las compras corporativas a gran escala. Pero también hay una oportunidad y una opción de que los establecimientos de salud puedan hacer compras ellos con el presupuesto que nosotros les transferimos a través del CIS. El año pasado se ha transferido cerca de 2 mil millones de soles a todas las regiones. Es cierto que hay una deuda del CIS con las regiones, con los hospitales, que es histórica y que nosotros estamos planteando poder empezar a pagarla. Pero, por lo menos, comparado con otros años desde que nosotros hemos ingresado, mira, para este año hemos logrado que aumente el presupuesto del CIS en 300 millones. Para el 2024. Sí, de 2 mil 100 que lo encontramos, este año ha empezado el CIS con 2 mil 500 millones. Ese es un aporte de esta gestión, humildemente de nuestro como ministro de Salud, que hemos peleado porque sabemos lo importante que son los recursos del CIS para garantizar la atención a los asegurados con el tratamiento, con la medicina, con el servicio. Sin embargo, también hay que decirlo, a veces hay dificultades de ejecución en regiones. No han ejecutado el 100% de estos presupuestos y no nos quedamos nosotros cruzados de brazos buscando culpables en regiones si no estamos armando equipos de acompañamiento técnico para ayudarlos, porque estoy seguro que si no lo hacen no es porque no quieran o no les interese, sino porque hay algunos candados que no están en la expertise de sortearlos. Pero no sé si en algún momento habrá estado en discusión en sus reuniones con los directivos, pero yo no entiendo por qué, por ejemplo, el Salud y el MinSA no unifican el petitorio de medicamentos. O sea, por qué tiene que haber tanta variación entre los dos sistemas y por qué uno siempre sale con esta sensación de que, sobre todo, le hablo de los ancianos, ¿no? La postergación. Ah, no, no hay medicina, no hay eritropelletina, por ejemplo, ¿no? Mira, en nuestro país, Milagros, nuestro sistema de salud está muy fragmentado. Demasiado, diría yo. Tenemos cuatro subsistemas, ¿no? Y cuatro ministerios manejan la salud de los peruanos. Usted ha dicho que se habrían de unificar. A mí me encantaría que se unan. Sí, yo también creo. Todos pertenezcan al ministerio. Y en esta primera etapa, para no poner, este, digamos, no asustar a los trabajadores, que son a veces los que más se preocupan, incluso yo siempre he dicho, salud, como salud debe pasar bajo el manejo y la rectoría directa del MinSA, y desde ahí empezar a trabajar con estos dos grandes subsistemas. Uno, los que tienen un trabajo formal y están en planillas a través de salud y los que no a través del CIS. Sin embargo, es una decisión que obviamente no está en mis manos conseguirla y ojalá en el futuro se pueda lograr porque ayudaría mucho a optimizar los escasos recursos del sector. Tengo que terminar, ministro Vázquez. Le agradezco mucho, doctor, por su presencia. Solo quiero que le responda ayer el doctor Salinas, que ha sido exministro de Salud, y el doctor Neira, que bueno, es especialista en gestión pública, ¿no? Y que ha alertado mucho durante la pandemia. Prácticamente dijeron que a usted le falta explicar más el norte como ministro, ¿no? O sea, que ellos sentían que había una debilidad en su gestión. ¿Les quiere contestar? Hubiese preferido que no, pero ¿qué te puedo decir? A ver, el ministro Salinas ha sido, creo que el ministro dos veces, una vez ha sido Díaz, la otra vez ha sido dos o tres meses. O sea, una persona que se le respeta mucho como pediatra, pero no tiene la expertise en gestión pública, y seguramente esperando su tercera oportunidad como ministro, no puede venir a darnos clases de gestión pública. A alguien que ha trajinado desde el primer escalón del sector un puesto de salud y ha avanzado hasta el último sector y que se ha formado. Y en cuanto al doctor Neira, él es odontólogo, porque ha hecho por ahí un par de maestrías, no lo hace experto en salud pública, no tiene ninguna publicación, no tiene ningún expertise, no es experto como él se pinta, y quiere darle lección a los verdaderos especialistas que trabajan en el MinSA, que son los que definen las políticas de salud. Bueno, ambos, ambos... Sinceramente, debes mejorar de referentes para poder nosotros... Uy, me está diciendo que estoy entrevistando mal los referentes. No, yo lo que te digo es que no son gente... No, pero la pregunta es cuál es el norte, ellos le preguntaron... El norte nuestro está claro. ¿Cuál es? Mejorar el primer nivel de atención. Allí está la clave para voltear la pirámide y cambiar, porque el 80% de enfermos son enfermos que deben encontrar solución a su problema... En el primer nivel. En el primer nivel. Entonces, nosotros para eso, ¿qué hemos hecho? El 12 de mayo. Un plan que está a punto ya de aprobar los consejos de ministros en los próximos días, un plan de mejora del primer nivel que incluye Farmaminza, que incluye Minza Móvil, que incluye el plan mil, mil centros de salud se están buscando mejorar en estos dos años y medio que quedan, y hay un norte claro. Lo que pasa es que hay intereses de gente que al comienzo se nos acercaba a recomendar cargos para funcionarios, y como no le hemos hecho caso, hoy salen como opinólogos. ¿Qué puedo decirte? ¿Se está refiriendo a Neira? Al que le cae el guante que se lo chante. ¿Se está refiriendo a Salinas? Se le cae el guante que se lo chante. Lo único que digo es que... ¿Y le ha caído el guante de trabajo a los chotanos con usted? No, yo he traído gente de Cajamarca, de Lambayeque, de regiones, he traído bastantes provincianos, eso quizá les duele. Lo que usted me está diciendo es que tanto Neira como Salinas... Tienen interés subalternos, y para mí, sus opiniones creo que... ¿No le importan? No, no las considero porque no son verdaderos especialistas en lo público. Lo lamento. ¡Ay, ay, ay! Agarren esa flor. Yo los voy a volver a convocar. Con todo gusto. Comprenderá usted y además... Me gustaría que discreben con los técnicos nuestros, porque yo soy cirujano, y para mí las especialidades importan. Un decano que acaba de salir sin pena ni gloria del decanato de colegio médico, decía que no importan las especialistas, porque también hablaba cualquier barbaridad. Pero sí importan, por supuesto. Y entonces, pero el decano dijo... Pero hay gente que dice que el dengue se le salió de las manos, ¿no? Pero escúchame, a toda Latinoamérica se le está saliendo de las manos, porque el calor es tremendo, y cuando hay calor más que lluvia, es un caldo de cultivo para que el zancudo se prolifere. Entonces, es fácil, como lo dije ahí en el Congreso, cada año el dengue se ha tumbado, ministros. Y no me importa esta vez si tengo que irme, pero voy a ir dejando las cosas claras, sin obedecer a intereses, a voces, opinólogas, que salen con opiniones ya bajo intereses subalternos, y voy a irme dejando un plan claro, porque sí tengo el norte claro. O sea, usted me está diciendo que el único que sí le ordena a usted es la presidenta Boluarte, que César Acuña no tiene vela en este entierro. En lo político, obviamente. Yo hoy trabajo para la presidenta, y ella es la que decide, y la que tiene todo el poder para nuestras acciones. Bueno, clarísimo. Hoy día van a necesitar varios ansiolíticos, algunos señores, pero sí le digo, doctor Vázquez, que los odontólogos sí pueden opinar. No, en su campo. Y yo lo respeto mucho. Mi padre es odontóloga. Lo respeto. Hay extraordinarios odontólogos. Así que los tengo que ver. Hay extraordinarios odontólogos, y seguramente el doctor Neira lo es, y en su campo. Pero lo que usted está diciendo es que no se meta en gestión pública, porque no le ha ganado a nadie. Yo se voy, soy rujano, y yo no puedo opinar como epidemiólogo. Los epidemiólogos que han estudiado para eso son los que definen la hoja de ruta del ministerio. Clarísimo. Bueno, doctor Vázquez, voy a volverlo a convocar. Espero sinceramente que se mejore el tema de las... Vamos a trabajar intensamente. Vamos a seguir trabajando para eso. Muy bien, muchas gracias. Queríamos escuchar sus descargos y los argumentos ha sido el ministro de Salud, César Vázquez. Y les prometo que después de chequear todo y más que esté pasando en las farmacias, con la promesa del señor ministro, volveremos a convocarlo para ver qué pasó, qué piso. Ya, ahora le agradezco, doctor. Ahora tengo que ir a la pausa. Va a venir el abogado penalista, Elio Riera. Bueno, resulta que Fujimori ahora está en TikTok. ¿Qué es esto? Un poco más y va a bailar como el lagarto Vizcarra. Bueno, vamos a hablar con él, por supuesto, de Fujimori, pero también de toda la crisis que hay en el ministerio público. Así que el joven abogado, después de la pausa. Pero antes, sordera, sientes que escuchas una cosa por otra, subes el volumen de tu radio o del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a tu problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y las tienen listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas son al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Y yo sé, en serio, yo sé que la salud es un tema muy preocupante. Fuera ya de cámaras, le voy a pedir al ministro si puede regresar la próxima semana para seguir tocando cada tema. Gracias, además, por la recatafila de mensajes que me están llegando. Nos vamos a la pausa de inmediato. Regresamos. A mí me encanta viajar. Por eso cada vez que lo hago, vengo al gran terminal terrestre de Plaza Norte. Aquí puedo encontrar destinos. Clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes dieciocho. Minutos después de las once. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre dieciocho y veintiséis años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho. Los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes. Tus noches son de opinión. Solo por Willax. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes dieciocho. Minutos después de las once. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que... Costa Mar Travel. Agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Sordera. Experimenta la libertad de una buena audición. Audifon. Vamos a continuar con el programa, pero antes, tu experiencia de compra óptima de inicio a fin, más fácil, rápida y segura, con Travel Payments. Es el nuevo medio de pago oficial de Costa Mar Travel que encuentra en los Travel Payments desde la... Usted puede encontrar, perdón, los Travel Payments desde la app o desde la banca por internet. En los principales bancos del país, por supuesto. Llame al 616-7777 o ingrese a costamar.com. Si piensa en viajar, tiene que pensar en Costa Mar. Bueno, entonces, le voy a dar la bienvenida de inmediato al doctor Elio Riera. Él es un buen abogado penalista, de hecho, hoy se ha vuelto pues en un rockstar mediático porque además es el abogado defensor de Alberto Fujimori, pero lo hemos llamado en este caso para ver, entre otras cosas, la crisis que se vive en el Ministerio Público. Ese es nuestro tema. Doctor Riera, bienvenido. Buenas noches, milagros. Gracias por la invitación. Hay una verdadera crisis, un hecatombe, un terremoto grado nuevo en el Ministerio. ¿Cómo definiría usted lo que se está viviendo? Es una crisis total. Yo me encuentro completamente decepcionado porque existen fiscales probos, decentes, correctos, pero evidentemente lo que se ha venido destapando durante las últimas semanas y también tu medio televisivo ha permitido entender que existe pues una crisis. Yo no comprendo por qué fiscales de tan alta envergadura pueden tal vez tener un ápice de intención de mantenerse en el cargo, si de por sí existen cuestionamientos, por qué aferrarnos a puestos si es que finalmente la ciudadanía y como tal existen elementos que pueden generar que evidentemente han cometido algo. Vamos a tocar un tema que tiene que ver, por supuesto, con peritajes y además usted, como es abogado penalista, de hecho tiene experiencia. ¿Qué pasa con el deslacrado del celular de Yanet Talavera? Vamos a entender, aquí está el memorex de Quique Montenegro y luego la opinión del doctor Riera. Ya, pero usted confirma de que es una información reservada y sensible. Eso es una información reservada que está en los celulares. ¿A buen entendedor, pocas palabras? A buen entendedor, pocas palabras, milagro. Transcurrieron dos años y hasta hoy no se sabe qué pasó con la dirigencia del deslacrado al celular de la gerente de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones y del Ministerio Público, Yanet Talavera, investigada por el caso Chizac por el pago de los 17 mil soles por asesorías a la gestión del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Esa información, yo no lo sé, esa información está debidamente custodiada, se tendrá que registrar. ¿Dónde están esos celulares? Eso lo tenemos bajo siete llaves. Tanto es así que están encadenados esos celulares. Y ahí lo estamos... Tanto es así que, mira, ve, como me han llamado, me han llamado otras personas, prácticamente estoy psicoseado con esos celulares, que cada rato tengo que estar viendo estos celulares. ¿Estás chequeando que no desaparezcan? Estoy chequeando que no pase absolutamente nada. Los celulares encadenados a los que se refiere el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia y cuya obsesión por proteger su contenido es porque tiene una valiosa información, ya que revelarían una escandalosa interferencia en un proceso electoral entre un mediático fiscal como Rafael Vela Barba y el actual y cuestionado presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Si usted sabía que Yaneta Lavera le pedía asesoría sobre sus resoluciones al fiscal Rafael Vela. No tengo conocimiento de tal detalle. Pero eso sería grave, ¿no? Que su gerenta de imagen pida... No, no le voy a contestar de esa manera porque no tengo certeza que usted sea la persona que dice... Bueno, yo soy Milagro Eiva, creo que usted conoce mi voz. Los archivos que deben pasar por peritaje y el deslacrado del celular de Yaneta Lavera tendría información más que sensible. Yo tengo información que es muy sensible, la verdad, y por eso le estoy llamando para preguntarle si usted, ¿por qué cruzaba información con Yaneta Lavera sobre las resoluciones que emitía el Jurado Nacional de Elecciones? Viste, yo no he cruzado ninguna información, Milagro, sobre eso. Lo más cuestionado y hasta escandaloso es que el perito designado para analizar el celular de Yaneta Lavera fue Helmut Rodríguez Mesa, quien fue jefe del área de análisis digital forense de la oficina de peritajes del Ministerio Público, que fue detenido el 21 de diciembre de 2022 por presuntamente recibir una coima para borrar los chats del celular de Llober Sánchez Delgado, sobrino de Fermín Silva, amigo y paisano del corrupto Pedro Castillo en el caso Petro Perú. ¿Quién es Alfredo Navarro Portocarrero, el nuevo gerente de peritajes del Ministerio Público, y que al parecer no tiene interés o intención de avanzar con el deslacrado al celular de su amiga Yaneta Lavera? El jefe máximo de los peritos dice estar a la espera del pedido del fiscal y del perito que designen. Señor Alfredo Navarro, quería hacerle una consulta. ¿Sabe cuándo se van a reprogramar las diligencias del deslacrado del teléfono de la señora Yaneta Lavera sobre el caso Chisal? Desconozco, caballero, porque nosotros solamente vemos el apoyo administrativo. Cada uno de los casos es de naturaleza reservada. Lo conoce el perito y el fiscal correspondiente. Ya, señor, pero usted es gerente de la oficina de peritajes. Así es, pero no nos abocamos a ninguna causa en específico, caballero. Pero, digamos, debe tener una referencia cuando se debe reprogramar, en todo caso, la diligencia. No, no, no. Eso es materia del fiscal y el perito. Ellos tienen un cronograma de trabajo. ¿Y cuándo más o menos estaría reprogramando la diligencia del deslacrado del teléfono de la señora Lavera? El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, designó en abril de 2023 en un cargo de confianza a Alfredo Navarro como asesor de su despacho. Navarro, aseguran, es amigo de Yaneta Lavera. Trabajaron juntos en la Academia de la Magistratura, pero en enero último, ya en la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación Interino, se le encargó el puesto de gerente de la oficina de peritajes a Alfredo Navarro Portocarrero. Hasta hoy, no solo se desconoce de la reprogramación del deslacrado, sino que se pone en duda la misma ante un evidente caso de conflicto de intereses. En medio de los viajes de Villena a Panamá y en manos del cuestionado Pablo Sánchez, investigado nada menos que por presunto tráfico de influencias agravado, tras las confesiones del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. La lucha anticorrupción para mí es una farsa. ¿Por qué? Porque acá hay una pugna de poderes. Impresionante lo que dice el fiscal Reinaldo Avia, que Reinaldo Avia luego terminó interrogando a Jaime Villanueva. Pero yo le quiero hacer preguntas casi técnicas, doctor Riera. ¿Cuándo no hay un tiempo para deslacrar algo que uno consigue en un allanamiento? Sí, definitivamente. ¿Cuál es el plazo? En el caso en concreto, el plazo lo estima el fiscal en función al periodo de investigación. En principio, ocho meses. Dentro de los otros ocho meses tiene que realizar actos de investigación, como en este caso la programación del deslacrado. Pero yo tengo acá desde el mayo del 2022, mayo del 2022, luego este señor Helmut termina preso, el perito. Pero desde hace casi dos años están intentando deslacrar algo. Justamente me llama la atención, conociendo al doctor Avia, porque hemos debatido en casos emblemáticos, el último fue Ángeles Negros, también realizado, también expuesto acá en este medio televisivo. Me llama la atención que el doctor Avia no pueda darle mayor celeridad. Yo conozco la trayectoria del doctor Avia, es una persona técnica, muy proba, pero por lo que veo y aprecio en las declaraciones, unas preguntas muy certeras también de tu parte, tiene limitaciones. Limitaciones técnicas y tal vez que no le permiten avanzar. Pero él tiene que dar las... No ha podido deslacrar. Debería de hacerlo, porque él tiene medidas, él tiene la posibilidad de... No, ya lo cambiaron, ya lo sacaron del caso. Lo cambiaron del caso y también lo pusieron en otra fiscalía, lo pusieron adjunto incluso. O sea, lo bajaron incluso de nivel, la doctora Avia. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se continúa con esta investigación. Lo que correspondería inmediatamente es solicitar a la Junta que tome conocimiento de esto y también al órgano de control interno. ¿Y qué tal si la cadena de custodia fue rota y manosearon el celular? Es muy probable. ¿Cómo que va a ser muy probable? No quisiera yo adelantar, lo que sucede es que este tipo de actuaciones tienen que ser inmediatas, como tú bien lo sabes, porque en efecto permiten descubrir la noticis criminis, es decir, el delito criminal. Pero ¿por qué se mantiene en reserva si finalmente esto le sirve a fiscalía para poder acusar? Si el fiscal tiene una teoría del caso para acusar y el elemento probatorio sustancial, como bien ha descubierto en este caso tu programa televisivo, es justamente este deslacrado, ¿por qué no lo utiliza? Algo está pasando y no... Ya, pero doctor, incluso, digamos, porque el propio doctor Avia decía que yo no era la única periodista que le preguntaba por eso, pero incluso manteniéndose en reserva y que no se le cuenta a los periodistas ya debería haber sido deslacrado. Evidentemente. Por ejemplo, en principio existe una infracción administrativa del fiscal a cargo, por no decir un delito penal, omisión, retardo, rehusamiento del deber funcional. Ojo, eso es penado. Ya, pero él no puede hacer nada si es que no hay peritos, pues, que no le da un perito o no. Pero él tiene facultades de coerción. Ya, pero luego lo sacan del caso. Ese es el problema. Aparentemente hay un lobby impresionante para sacarlo a Avia. Y lo sacaron a... Se queja, se queja con Benavides. Luego, en una supuesta reunión en los tres primeros meses, va su colega Rosa Palacios, también se queja. Y el pobre Avia había dicho, yo he estado pero vilimpediado, todo el mundo hablaba. Y el propio Salinas dice que Gorriti se encargó de sacarle la ñoña. Dijo otra palabrota, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar de que las cosas que hallan a los fiscales luego sí llevan a la búsqueda de la verdad? En este caso no sabemos. No, evidentemente no. Y llama mucho la atención. Y yo denoto aquí, en esta entrevista televisiva, que finalmente, doctor Avia, que es una persona técnica de prueba, ha tenido limitaciones. Evidentemente, porque yo lo he visto litigar. Hemos debatido en grandes casos, en verdad. O sea, está atado de manos. Le notaba, sí. La frase que te dijo, bueno, a buen entendedor, pocas palabras te está indicando. Entonces, es evidente que un fiscal que es técnico y que persigue el delito, como es Avia, tiene limitaciones para continuar. Prueba de ellos que no ha podido deslacrar. ¿Por qué no ha podido? ¿Y por qué no ha continuado los interrogatorios a Villanueva? ¿Cuál sería su opinión como abogado penalista? Yo considero, finalmente, dos cosas, ¿no? Ya, pues, Avia, definitivamente, él estará pensando, por un lado, como está señalado, él considera que es una farsa la lucha contra la administración pública, los delitos contra la administración pública. Entiendo, por sus palabras, que no tiene respaldo. Evidentemente, mantener esa lucha él solo, pues, es difícil, es complicado, ¿no? Complicado, ¿no? Porque lo que estamos buscando es la verdad y al final parece que va a ser la gran sacrificada. Es tan fácil mostrar la verdad y, finalmente, que fiscalía acuse. Lamentablemente, como bien ha observado tu equipo periodístico, hay algo que, lamentablemente, no nos quiere. Huele mal. Evidentemente. Le agradezco, doctor Riera. Muchas gracias. Lo voy a volver a convocar para hablar de su defendido. Tengo que hacer dos aclaraciones, 10 segundos. Como bien dice el señor Freddy Chirinos, este no es el caso de Chizac. La empresa nunca estuvo investigada. Este es el caso de Pedro Salinas. Vale la aclaración. Y también tengo que decir lo que el doctor Abel Salinas, que ha escuchado el programa, que, por supuesto, quiere aclararle varias cosas al ministro Vázquez. Cuando quiera, doctor, las puertas del programa están más que abiertas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Melardo. Bienvenido siempre. Amable. Bueno, hasta mañana, señores. Ahora es tiempo del programa Beto Azaver. Hola, hola. Buenas noches, yo soy Beto Azaver, que empieza una nueva edición de Beto Azaver, la amenaza elegante. Hoy todos los problemas del Perú han desaparecido porque Lima ha sido elegida la C de los Panamericanos 2027. Así que se acabaron todas las crisis, se acabó la violencia, son todos felices. Debemos salir a las calles a celebrar. ¿Les contaje mi alegría? Escuchemos a Dina. Queridos compatriotas y hermanos de América, es para mí motivo de gran orgullo anunciar que Lima ha sido elegida como sede de los Juegos Panamericanos y Panamericanos del año 2027. La recibimos con gran entusiasmo y como la ocasión perfecta de demostrar una vez más que las peruanas y peruanos unidos somos capaces de asumir grandes desafíos y de compartir nuestra cultura, nuestra diversidad, nuestra herencia ancestral y nuestra hospitalidad. El Perú garantiza el éxito y la seguridad de este gran evento. Calor humano nos sobra, que el espíritu olímpico y sus valores los guíen quedarán nuevamente encantados de lo que aquí en Lima y en todo nuestro país encontrarán. Seamos una sola camiseta, muchos sentimientos y un solo objetivo. Mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Además que el Perú se siga afianzando como el epicentro de grandes eventos deportivos. Bueno, para no sonar a aguafiestas gratuito, quiero transmitirle a la señora Boluarte el mensaje de Cristian Pacheco, nuestro atleta nacional. Todos recordamos que él luego de haber conseguido un importante triunfo llegó al aeropuerto y no lo estaba esperando absolutamente nadie y tuvo que tomar su taxi con su plata, ¿se acuerdan? Bueno, Cristian Pacheco, al saber esta noticia de los Juegos Panamericanos, dice lo siguiente. Quiero pedirle a la presidenta Dina Boluarte que cumpla con su palabra, ya que antes de los Juegos Panamericanos 2023 nos habían prometido a todos los deportistas medallistas de Santiago que nos iban a dar un departamento en la vía Panamericana. Panamericana. Y hasta ahora no hay nada. Bueno, de repente después del 2027, ¿no? Van a esperar, van a guardarse esa alegría. Estafados, por supuesto, los deportistas como siempre, ¿no? Los atletas nacionales siempre son la última rueda del coche y los que se la llevan son los dirigentes, son las mafias. Y al atleta al que suba la camiseta del Perú no le llega ningún apoyo. Esa es la triste realidad. Así que chévere con los Juegos Panamericanos. Nuestro compañero Ismael Tazaico ha elaborado un reportaje hoy sobre la cantidad y calidad de nuestros congresistas. La cantidad de congresistas que cometen delitos de todo tipo y que son perdonados de manera infalible por la Comisión de Ética. La verdad es que esto ya no es una excepción, ya es una regla preocupante. Y luego de ver el reportaje les vamos a presentar el caso del congresista Raúl Doroteo, niño de Acción Popular, que se queda con la mitad del sueldo de su trabajadora. Y esto no es una hipótesis, es una realidad. La señora María Fernanda Morales Gutiérrez ha realizado la denuncia y Doroteo se queda con la mitad de su sueldo. Así de grosero es el robo. Veamos este ranking de joyas del Congreso que ha elaborado, como ya dije Ismael Tazaico. Adelante. Aquí se reúnen denunciados por concusión, estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peligro común, malversación y hasta presuntos miembros de una organización criminal. Este Congreso debe ser inhabilitado en el próximo Congreso. No por 10 años, por toda la sanción, porque debe haber una sanción ejemplar a la gente que se ha burlado de todos nosotros. No puede haber borrón y cuenta nueva con este Parlamento. Nuestro sacrosanto Congreso Nacional no solo está repleto de amantes del UFED gratis. Están también los niños, los mochas sueldos, los machistas, los viajeros frecuentes y los adeptos al trabajo virtual. Porque la gente dice, sí, que lo voten. Y yo le preguntaría, ¿y tú por quién votaste? ¿Refeccionaste cuando tenías que votar? ¿Pensaste en qué partido estabas votando y por qué personas estabas dando tu voto preferencial? Los escogimos para legislar y ser nuestra voz en el Congreso. Ganaron una elección prometiéndolo mejor. ¿Qué hacer con estos representantes que nos decepcionan una y otra vez? ¿Para qué existe la Comisión de Ética en el Congreso si nadie será sancionado? ¿Tomando su cerveza, congresista? Gaseosa. ¿Ah? ¿Eso es cerveza? Es una gaseosa, congresista. Congresista, vino a la malleca a tomar cerveza. ¿A dónde? Vino a la malleca a tomar cerveza. Sí, pues. No, estamos esperando a la comitiva. Póngase cómodo y evite maldecir con este breve inventario. En segundos, las andanzas de nuestros padrastros de la patria. Aquellos señores que, bonos incluidos, se burlan de todos los peruanos. Madre, por la puta madre, boludo. Por favor, señores congresistas, su micrófono. La lista es realmente larga. José María Balcázar Celada fue elegido por Perú Libre, pero ahora pertenece a la bancada de Perú Bicentenario. Consiguió apenas 6.641 votos, con los que representa a Lambayeque, región a donde viaja a tomarse unas cervecitas. Pero eso no es lo peor. De 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba. Balcázar justifica las relaciones sexuales con menores y defiende públicamente el matrimonio infantil. Ha sido denunciado por apropiación ilícita por presuntas irregularidades durante su gestión como decano en el Colegio de Abogados de Lambayeque. Por si fuera poco, le entregó el CV de su nuera, Jaime Villanueva, consiguiendo que la esposa de su hijo sea nombrada fiscal en Lambayeque. Porque a ti ya te depositaron ya. Claro. ¿Quién no recuerda a esta prepotente parlamentaria exigiendo a uno de sus trabajadores que vaya al cajero? Evidencia irrefutable de semejante mochada de sueldo. Escuche el descaro en su máxima expresión. Cuando tenía que ir en el tiempo de campaña, un ida y vuelta tenía que tener 5.000, 8.000, 10.000 soles. Cuando iba a Keiko tenía que tener 30.000, 50.000 soles en mi bolsillo de mi chaleco. Cuando va Kenji, no baja 50.000, 40.000 hay que tener en el bolsillo. Así argumentaba ante los empleados del Congreso el hecho de recortarle sus sueldos. La denuncia se hizo pública en abril del 2023 y recién verán su inhabilitación este 14 de marzo. Ellos lo que hacen es mostrar su inmundicia públicamente y se van riendo de todos nosotros ante las cámaras porque no les interesa. Y esa es la verdad. Entonces, como nosotros hemos votado por ellos por 5 años, te miran y te dicen bueno, ya votaste por mí, te fregaste, me tienes que aguantar. 14, los 15, como decís, estamos siendo investigados. Y no nos hemos allanado a las investigaciones. Acá no hay uno ni más bueno ni más malo que el otro. Yo creo que todos estamos en la misma perspectiva. Jaeg Darwin Espinosa Vargas es reconocido como un niño en pasos perdidos. Es acusado de ser integrante de la organización criminal que lideró Pedro Castillo. Según la investigación fiscal, solicitaba favores y puestos de trabajo a cambio de sus votos en el pleno. No es todo. Aparece implicado en el escándalo de corrupción de Sada Goray. Habría recibido un millón de soles por promover una ley de pesca. Es un gente que no hace de la política un procedimiento honorable, digno. No piensan en su futuro siquiera. Ellos piensan en el presente. Y encima, como no hay reelección, me levanto todo lo que puedo porque no voy a ser reelecido. Claro, uno pensaría por dignidad. Oye, ¿sabes qué? Me doy un paso al costado mientras me investiga. A los viejos políticos. Cuando uno tiene un problema, ¿qué es lo que uno hace? Uno renunciaba. Ponía su cargo a disposición, pero no. A propósito de renuncias, la parlamentaria Digna Calle ha manifestado su deseo de irse del parlamento, pero la normativa actual no se lo permite. Como no puede renunciar, se fue más de seis meses a legislar desde la comodidad de su casa en los Estados Unidos. Ahora mismo, sabemos que salió del Perú el 11 de febrero y aún no ha regresado. Por esta acción, la congresista recibirá una severísima amonestación pública. Ya todos sabemos que la comisión de ética la integran otros congresistas, también cuestionados. Se les ha propuesto en todos los idiomas. No les da la gana, porque lo que quieren es mantener el sistema de chantaje, de me perdonas, me pasas, la incorrección, a cambio de que yo te dé tu proyecto o te apoye en esto. Entonces, claro, ¿qué cosa es el Congreso del Perú hoy en día? Un bazar, un mercado persa, eso es. Esta lista de parlamentarios de decepción no estaría completa sin el fujimorista Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu. El popular triple cachete se refirió a su colega con expresiones sexistas. ¿Todos se ponen sus temas como un relleno? Un congresista Adriano Delgado. ¿Y para ti Juárez en la recepción? Tiene unas tetitas. Ya me mire, ven ya. Tras pintarse de cuerpo entero como machista, el viajero frecuente con el dinero de todos los peruanos, siguió hundiéndose al intentar excusarse. Lamento que se haya filtrado a través de los micrófonos una conversación privada con un compañero congresista y un asesor, hablando sobre las bondades de la anatomía de las féminas. Con mucho respeto. ¿Cómo representamos a la nación con indignidad, con incorrección, con malas formas y a veces hasta con delito? Eso merece una sanción severa. Muchos sueldos, misóginos, traficantes de votos y toda esta variada fauna congresal, sabe que pasará en algún momento por la comisión de ética. Un espacio donde ya sabemos no les pasa nada. Ética, donde se supone debe velarse por el cumplimiento de las normas, los principios de la ética parlamentaria, la probidad y la transparencia. No es más que una comisión cómplice encargada de garantizarles la más absoluta impunidad. Bien, y justamente cuando estamos revisando los CVs, que ya parecen prontuarios de algunos congresistas, nos llega la denuncia de una trabajadora del Congreso, que denuncia a su empleador, el congresista Raúl Doroteo, nada menos que de quitarle la mitad de su sueldo. Ya esto no es una noticia, ya esto se ha hecho una nefasta costumbre entre varios de los congresistas. Sin embargo, esta trabajadora, María Fernández Morales Gutiérrez, que es una asesora con el cargo de técnica, tiene un sueldo de 7.106 soles, nos ha probado, a través de conversaciones por WhatsApp con el propio Raúl Doroteo, que ella le entrega la mitad de su sueldo al congresista. La mitad. Y de verdad, esto ya es el colmo. Vamos a ver a toda pantalla, por favor, la conversación entre Raúl Doroteo y la trabajadora María Morales Gutiérrez. Nótese que en este chat aparece todavía el nombre del congresista, que cobardemente pasará a bloquear a la trabajadora apenas lea su reclamo. Eso lo vamos a ver en el siguiente pantallazo. Hay dos llamadas perdidas y María Fernanda Morales Gutiérrez le dice Congresista, buenas noches. Del bono de diciembre he dejado 2.000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no en todo caso usted disponga. Esta decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad, me siento mal por mi estado. Y luego vamos a ver cómo, ven, desaparece el nombre de Raúl Doroteo porque ya la bloqueó. La respuesta de este cobarde, que no contento con virlarle sus sueldos a sus trabajadores, no da cara y se escapa, porque bloquear a una persona equivale a saltar por la ventana, no le contesta nada, no solamente la deja en visto, sino que la bloquea. Y ella ya no puede seguir manifestando su reclamo justo a través de esta vía. Pero lo más indignante de todo es que la trabajadora en cuestión, María Morales, tiene problemas de salud y durante enero le ha estado contando a su jefe que está internada, que tiene suero, le manda las fotos, pero nada de esto ablanda el corazón del congresista, que exige la mitad del pago. Y aquí está el sueldo que ella percibe, ¿no? En diciembre de 2023 ella cobró 6.143 soles y en enero su sueldo es de 7.106. Pero como vemos en la conversación le está diciendo, ya le di mi bono navideño, ya no le voy a poder seguir dando la mitad de mi sueldo. Esto de verdad es espeluznante, es patético, ¿no? Que un congresista de la República le robe a su trabajador, lo haga trabajar a la mitad de lo que deberían pagarle por el honor o por el gusto de trabajar con él, de verdad, es algo que se ha vuelto una costumbre. Porque si vemos los mochas sueldos, no solamente es un caso aislado, hay una cantidad de congresistas que han saltado a la fama por esa razón. La hermana de Acuña, ¿no? María Grimaneza, la señora Cordero Jontay, peor todavía, porque ella ya directamente le decía, vamos a Cajero, ¿no? Como una marca. Esto parece que ya no sorprende a nadie. Y yo le voy a pedir a nuestras invitadas de esta noche que todavía no he presentado que me dé un comentario, pero primero escuchemos lo que le dice este congresista roba sueldo, porque eso de mocha sueldo es un eufemismo. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es un ladrón. Este es un ladrón que le roba a sus trabajadores. Y lo que está diciéndole Doroteo a su asesor es que solucione el tema de Morales. Morales es la trabajadora, María Fernanda, que le está diciendo que no le puede seguir dando su plata. Y escuchen ahora lo que le dice Doroteo a otro asesor. Vamos. Martín, ¿me solucionas eso? ¿Vos acaso no me has dado nada? Morales no colaboran nada. Si no, igualito, cuñado, a mí me llega al pepino. Está abierto. ¿Me solucionas eso? Qué elegancia, ¿no? Cuánta distinción, cuánta cultura. A mí me llega al pepino. ¿Me solucionas eso? Este lenguaje de sicario, este lenguaje arrabalero, ¿no? De barracón, creo que pinta de cuerpo entero a esta gentuza que ha entrado al Congreso. Están aquí con nosotros nuestras invitadas de esta noche, María Luisa, o Luisa María, Cuculisa, siempre me equivoco, y Lourdes Alcorta, bienvenidas al programa. Gracias. Hola, Beto, ¿cómo estás? Y si era sus impresiones, como dicen los colegas, esto de verdad es impresionante e indignante. ¿Qué piensas, Lucha? Es un sentimiento encontrado de vergüenza, de pena, y de pensar que gente que ha tenido la oportunidad de estar en el Congreso tenga ese comportamiento. Yo creo que las personas las tienes que respetar en su totalidad, más si son personas que trabajan contigo. Tú no puedes denigrar a una persona que porque le quitas el sueldo, que porque le quitas el esto, el otro, y todavía contestan barbaridades, que le llega el pepino, y verdaderamente que la política se ha convertido en un mercado central. Antes de darle la palabra a Lourdes, vamos a ver cómo reacciona el congresista Doroteo cuando nuestro compañero Ángel Chanta lo aborda en el Congreso. Vean ustedes su expresión corporal. Adelante. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sobre el recorte, el supuesto recorte de bonos a su trabajadora, no hay ningún recorte, desconozco, no sé de qué me estás hablando, me gustaría que me alcancen las pruebas, porque ya me han acusado de todo, hermano, y ya no quiero, no hay absoluto de verdad. ¿No conoce usted a la trabajadora María Morales? Vaya usted, investigue. Y por eso hemos venido a preguntar, estamos investigando. La chica está en espera, está haciendo su proceso, así que... Le pregunto, ¿es su trabajadora o no? ¿Cómo no la voy a conocer? Claro. Usted, ok, sigo, tranquilo. Yo preferiría que usted se tranquilice para conversar, ¿no? Ok, tranquilícese, por favor. Le pregunto, usted, la... Perdón, todavía no... Es que, miren, vas a hacer preguntas suficantes y te digo que no hay nada. No hay nada. Estoy diciendo que no hay nada, ¿para qué me vas a hacer? Vas a seguir preguntando. Mejor investiga, averigüe y ya... La forma de investigar es preguntarle, señor congresista, y si usted se altera, me está dando signos de algo. Le estoy preguntando si usted tiene algo que ver con la señora Morales. Absolutamente nada. Nada. ¿No ha respondido algo? ¿Tú has visto? Es que no necesariamente va a responder, ¿no? Los congresistas normalmente tienen ese modo de no contestar para que no se le quede nada en la conversación. No, no, como completo, mi hermano. No conoce nada. No, no, mi hermano. ¿Habría que desconfiar de usted? Pues jamás, miren. No te voy a dar respuesta ya. Falsias a la verdad. Pero no se corra, congresista. No se corra, congresista. Si usted tuviera la verdad, vendría y contestara. Gracias. Pero no se corra. ¿Le recortó o no la recortó en todo caso al señor? Permiso. ¿Sí? Permiso, permiso. Permiso, permiso. Bueno, esos son sus asesores que sirven de protección, ¿no? ¿Ah? Porque sirven de protección. Ustedes les pagan para que sean proteccionistas. Sí, no quiero. Sí, no quiero. ¿Pero qué es el señor? ¿Pero qué es el señor? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede, señor? ¿Puede? ¿Puede? El señor que está aquí nos impide el trabajo periodístico. Señor, ¿usted trabaja ahí en ese? No se va. ¿Usted trabaja como congresista? ¿Por qué se corre? ¿Por qué hace eso? Ese es el tipo de trabajadores en el Congreso que impiden la labor del periodista. Bueno, vamos a estar nuevamente congresista. Contéstenos, juez. ¿Le ha recortado o no le ha recortado? No. La idea es que usted no responda. Pero, ¿por qué? No, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué no va a contestar? Si usted tuviera la verdad, nos dijera rápidamente, ¿no? ¿Ah? ¿Le recortó o no? Son bonos. Son pez plata, congresista. De los señores que usted contrata. Es un... Hay una señora que está en gestación. Se dice que usted la habría maltratado. Ha ido a su casa. ¿Ah? Bueno, el correcita sí se corre de la verdad. Se corre de nuestras preguntas. Ha utilizado a trabajadores del Congreso para taparlo, para que no responda sobre las graves denuncias que existen y que caen sobre él. Bueno, una vergüenza absoluta este sujeto, ¿no? Realmente una vergüenza, porque además, al verse acorralado por su propia verdad, ¿no? Balbucea, trata de hacerse el criollo y finalmente termina tratando de lapear, ¿no? A nuestro reportero, cuando lo único que tendría que haber hecho es pararse serenamente y explicar la situación, si no estuviera en falta. Pero ya escuchamos que manda a uno de sus chacales a arreglar el asunto y le dice que a él le llega el pepino. Y claramente, la conducta que acabamos de ver es coherente con esa declaración. A estos congresistas todo les llega el pepino porque saben que tienen impunidad garantizada. Saben que no les va a pasar absolutamente nada, que nadie los va a sancionar, que la comisión de ética los va a bendecir así hayan matado a alguien. Porque ahí, desgraciadamente, lo que rige es el espíritu de cuerpo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿a quién se le ocurre poner un sujeto de esta catadura en una lista? Yo me diría hasta el origen de este cáncer. ¿Cómo puede llegar un sujeto así al Congreso, a una lista al Congreso siquiera? Lourdes, ¿qué piensas? Este congresista es un patán, un reverendo miserable que solamente representa, este desgraciado, la miseria humana. Porque hace uso de un poder que tiene él como congresista, haciendo uso a uso de una necesidad de una persona profesional que entra a trabajar al Congreso y que le mochan el sueldo. Este y todos estos miserables, pero no es uno, ya son como 30 miserables que le mochan el sueldo a la gente. Y no se puede, son rateros, miserables y merueltas, pobreza humana. ¿Cómo llenó el Congreso? Saben ellos cómo llenó el Congreso. El problema es que en los partidos, hay como 30 partidos que llevan gentuza. La misma gentuza que trajo Pedro Castillo, porque mientras más prontuariado tuvieras, o si fueras de Chayapalca, tenías más posibilidades de ser ministro. Son los que blindaban a Pedro Castillo, son los que lo salvaban de todas las mociones de vacancias. Gentuza, pura gentuza. De Lescano. Pero lo que no entiendo, lo que no entiendo... De Johnny Lescano, no te olvides. No, no me olvido. Pero esta gentuza, el Congreso, no sé si hay experiencia, no tengo idea, pero el problema que puede haber resucitado ahí es que el tema que si vas a votar a 25, a 30, ya no sé ni cuántos pueden ser los muchos sueldos, más los niños, más los violadores y los otros sin conducta, te vas a quedar sin cuórum a este paso. Pero el tema está en que, no sé si no tienen la experiencia o no se les avisa al oficial mayor o alguien, los reemplazan, los sancionan y los reemplazan inmediatamente, pero lo votas del todo. No puede regresar. Nada más. Lo sacas del todo y no vas al accesitario. Y si el detrás se porta mal, sigue. Así es la cosa. Acá tenés mano dura. Los problemas que en este país cada uno hace lo que le da la real gana. Y la institucionalidad se ha perdido completamente del todo y el origen de esta institucionalidad es producto del mismo Vizcarra que ha sido un miserable. Y perdóname que ya, de repente, adelanto con el caso que lo vas a tocar tú, donde acaban de cambiarle al juez a Vizcarra, ¿no? Le han puesto un... El fiscal. El fiscal. Sí, pero eso lo vemos en un ratito. Vamos a terminar este tema porque me acaban de avisar que la señora María Fernanda Morales Gutiérrez, que es la trabajadora agraviada, la trabajadora estafada, esquilmada, robada por este congresista Doroteo, ha dado a luz el día de hoy. Entonces, esto empeora todavía más la situación porque no solamente este sujeto abusa de su poder y abusa de la necesidad de una mujer, sino que encima lo hace con una mujer embarazada. ¿Qué correspondería hacer con un tipo como este, Lucha? Verdaderamente que ya es una cosa espantosa lo que pasa en el Congreso. Y con estas personas que no respetan ni siquiera por asomo a una mujer, y más a una mujer embarazada. A mí me parece que este señor debe estar definitivamente fuera del Congreso. No se puede aceptar esa comisión de ética que funcione, por favor. No sean coludidos con tanta bestialidad que pasa. ¿Qué carajo estamos haciendo de este país? Todo el mundo tiene que ver, todo el mundo tiene que criticar que entre los peruanos nos odiamos, entre los peruanos nos aborrecemos, nos mentimos, nos difamamos, y no pasa nada. Nada de nada. Entonces, la gente ya honesta, la gente que quiere trabajar por el país, ya no quiere entrar a los puestos públicos. Para nada. No quiere ser congresista. Y muchas veces a mí la gente se me acerca en la calle y me dice, señora, regresa, regresa. ¿Qué voy a regresar? Con esta infamia que es hoy día la política. Señores, la política es servicio. No sean tan bestias de utilizar la política para favorecerse. Es una asquerosidad que Dios te dé la oportunidad, miserables, de llegar donde llega y encima fregar la vida de la gente. No puede ser posible. Permíteme añadir una información importante sobre el propio Raúl Doroteo. En el año 2022, Doroteo fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de falsa declaración y falsedad genérica. Esto por haber declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones que era egresado de la Universidad San Ignacio de Loyola. La universidad misma lo desmintió, diciendo que no era egresado, sino simplemente matriculado. Y al tener en este momento prisión suspendida y luego de esta grave acusación, la Fiscalía tendría que tomar acciones. La Fiscalía tendría que acelerar el paso para que esta situación de prisión suspendida pueda ser merecidamente variada. Porque están dejando a un sujeto que sigue no solamente mintiendo y falseando información, sino también abusando de personas más vulnerables y de personas sobre las que tiene una autoridad. Y de verdad, el Congreso tendría que dar alguna señal. Pero yo me temo que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque casos así de graves han pasado por agua tibia en el Congreso. ¿Qué viene? Beto, pero perdóname, si tiene sentencia lo tienen que suspender, lo tienen que sacar. Sentenciado lo tienen que sacar en 24 horas. Así es. Prisión suspendida. No, prisión suspendida, pero tiene la sentencia de cuatro años. Pero esto ocurrió en el 2022 y no pasó nada a Lourdes. Pero igual, pero tiene la sentencia y el Congreso tiene que sacarlo. Tú acabas de decir que se quedan sin quórum y yo creo que si se ponen severos, efectivamente, se van a quedar sin quórum. Se quedan sin parlamento. Definitivamente. Dios mío. Vamos ahora con el tema de la doctora Inés Tello de Ñeco, miembro o ex miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ella conseguió una entrevista al periodista Fernando Vivas en RPP y vamos a escuchar lo que dijo. Adelante. Que me dice, porque eres una mujer vieja, ya no puedes hacer función pública. Qué feo suena decir vieja, ¿no? Pero eso es. Eso es. Acabo de terminar de leer la novela de Rodríguez de los Cien Cuyas. Ah, no, pero eso es más bien un final. Eso es un final suicida. Exacto. No está pensando en eso ni para... Exacto. Entonces, pero... Ni de lejos. Ni de lejos. Entonces, pero leía el comentario que hace cuando le dan el premio, ¿no? Entonces dice, es una sociedad tan hostil con la gente mayor de edad. Tan hostil. ¿Y qué tiene de caviar? Es caviar este de acá, es caviar el de allá, es caviar. Pero yo me pregunto, ¿y si fuera caviar? ¿Y si soy caviar? ¿Soy una mala persona por eso? Bueno, la señora, creo que nadie ha juzgado si es mala persona o buena persona, ni ha juzgado su bondad o maldad en función del número de años que tiene. Lo que ocurre es que hay una norma que dice que solo puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia hasta los 75, y la señora tiene 78. Para eso se ponen las normas. Entonces, sí, está muy bien que mantenga su espíritu joven y se rebele contra las normas. Pero, desgraciadamente, las reglas de juego no le permiten ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Seguramente con la lucidez que ha exhibido podrá desempeñarse en muchos otros campos de la actividad humana. Ahora, ¿cuál es la razón de esta rebeldía? Porque, claro, ella puede estar molesta porque le dicen caviar o porque le dicen vieja, según ella. Pero la verdad es que la madre del cordero es que Inés Tello de Ñeco cobró en enero de este año más o menos 97.000 soles porque resulta que tiene doble sueldo. Ella ha cobrado 62.030 soles por ser jubilada del Poder Judicial y 35.000 soles como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, claro, si hacen 97 lucas al mes, obviamente que se tiene que molestar. Entonces, no se trata acá de que le digan vieja o de que le digan que no sirve o que le digan caviar. No, la verdadera razón es que quiere seguir cobrando sus 97.000 soles mensuales. Esa es la madre del cordero. Diga la verdad, señora Tello de Ñeco. No se victimice con el tema de la edad, que ya esos son asuntos superados. Gustavo Rodríguez le agradece la publicidad a su novela, pero ese argumento creo que no viene al caso porque de verdad es obvio que es esta suma la que le produce esa rebeldía frente a la decisión de separarla. ¿Tú ganas esa plata, Lucha? No te voy a decir si tienes la misma edad, pero ganas esa plata. Tengo más edad y me siento feliz de tener la edad que tengo porque todavía soy útil, todavía sirvo a las personas, todavía trabajo. Trabajas en la municipalidad, ¿no? En la municipalidad de San Borja, muchas gracias al alcalde Álvarez que me ha dado la oportunidad de regresar a trabajar. Estoy feliz porque estoy ayudando a todas las mujeres agredidas de San Borja, a los niños y niñas violadas muchas veces dentro del centro familiar y a las personas de la tercera edad, Beto, que tú no te imaginas cómo los hijos y la familia los maltratan. La señora se queja de que le dicen caviar, pero creo que no hay nada más caviar que la victimización, Lourdes. Tú has escuchado en los últimos días a Rosa María Palacios, a Gorriti, a Vizcarra y siempre el argumento es pobrecito de mí, me discriminan, ¿no? Me quieren acallar porque soy A, B, C, Y, Z. Bueno, tú acabas de soltar una pepa que nadie sabía. ¿La sueldo? ¿La sueldo? Claro. Es descomunal, o sea, es una barbaridad. Es un sueldo de gerente. Pero ahí hay que anexar también a su abogado exclusivo, exprés, único, exclusivo de Vizcarra, que es Cairo. Como él, no hay voz. Ah, verdad. No hay que excluirlo. Es el defensor. Cuando ella la cita en la comisión de fiscalización, ella va, se niega a hablar, pero ¿quién habla? Cairo. O sea, Cairo y Abad son los titulares de la Junta Nacional de Justicia. Son los claves porque también defienden su sueldo. Pero esto que ha soltado es una barbaridad. A ver cómo se procede ahora. Sobre todo es una barbaridad porque lo pagamos nosotros. Muchas veces cuando mostramos acá los ingresos y la gente dice, ¡ay, sí, envidioso! No, si se lo gana con su esfuerzo y se lo gana en buena ley, fantástico, que Dios se lo bendiga. Pero 92 lucas a esta señora, ¿a cambio de qué exactamente? ¿Y lo recibe dos veces en gratificaciones también? Dios mío. Estoy sumándote a la P para que... Hagamos la matemática, claro. Debe ser que... En julio y diciembre, ¿no? Es una grosería. Si es que no tienen bonos y cosas especiales por bonos y por resultados y por sabe Dios qué cosas. O sea, esto hay que extenderlo. Y sabe Dios qué más. Pero acá el error del Congreso es no haber bajado a todos. Y para mí no es un tema de la edad. No importa un pepino realmente, como dice ella, el tema de la edad. Y eso lo arrastro yo desde cuando entré al Congreso por la reestructuración de la Cancillería. Allá en tres grupos, los que recién entraban, los del medio y los embajadores que nunca se iban. Entonces la edad nunca ha sido impedimento. Es la inmoralidad de Gentusa, como esta fundación es Gentusa. Todos los días, todos los programas, y tú no te quedas atrás también. Todos los días la policía agarra bandas de delincuentes a besos que nunca habíamos visto. Terrible. Sicarios, secuestros, todo hay. Y al día siguiente están en la calle. Y estos señores ratifican jueces fiscales, nombran jueces fiscales. Entonces es una cosa que no... eso tiene que cambiar. Esta Junta nació espuria. No te olvides que nació espuria porque hubo un concurso primero, público, transparente, televisado, con el mismo Walter Gutiérrez, y cuando salió el primer ganador, por mérito propio, se vino a Bajo Lima. Esta Junta Nacional de Justicia, que como has adelantado, Lourdes, le sigue dando la mano a Lagarto Vizcarra y acaba de cambiar al fiscal que consiguió que sus dos chacales vayan a la cárcel. Le dio cárcel efectiva a estos dos esbirros de Martín Vizcarra y hoy lo cambiaron. Con eso vamos a regresar luego de la pausa. Pero antes, si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en olimpos.b. La única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en olimpos.b. Y cobra más rápido que un rayo. Gracias, olimpos.b. Ya regresamos. Es Beto a saber. Beto a saber. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros, inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chavarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Wilax. Crónicas de impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Wilax. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes dieciocho. Minutos después de las once. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax. Continuamos aquí en Beto a saber. Estamos conversando con Lucha Cuculiza y Lourdes Alcorta. Y lo que viene es una denuncia de verdad muy preocupante porque el Ministerio Público acaba de cambiar al fiscal que estaba llevando el caso Vizcarra. Y lo hace luego de que había conseguido finalmente mandar a prisión a dos de sus principales aliados. La Fiscalía de la Nación ha designado hoy al señor Pedro Martín Nicho, a quien deja de ser fiscal provincial provisional para ser miembro titular al Ministerio Público. Él ocupaba un puesto en la Fiscalía contra el Crimen Organizado en el Callao. Y lo que se sabe de él es que ha sido mano derecha de la fiscal Sandra Castro. ¿Quién es la fiscal Sandra Castro? La famosa fiscal que se reunió con Martín Vizcarra en su departamento de San Isidro y que dio la casualidad de que eran vecinitos del mismo condominio. La verdad es que este caso, esta reunión tan controversial ocurrió en el momento en que se investigaba el caso Los Cuellos Blancos del cual, como recordarán, Vizcarra se libró. Y esto de verdad es un golpe a la lucha contra la corrupción, porque claramente es una ayuda desesperada que le da también lo que queda de la Junta Nacional de Justicia al lagarto Vizcarra. Entonces, vamos a ver la resolución de la Fiscalía que tenemos aquí, que dice lo siguiente. Designan fiscales en el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, nombran fiscales en el distrito de Lima Centro y dictan diversas disposiciones. En el artículo cuarto se lee designar al abogado Pedro Nicho, fiscal provincial titular penal de Lima, en el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Esto revela el enorme poder que todavía mantiene Martín Vizcarra dentro de las instituciones en general y dentro del Ministerio Público en particular. Cuando ya el cerco se estrecha sobre él, cuando las investigaciones están comenzando a dar resultados y para sorpresa de muchos, empiezan a caer presos los principales miembros de esta red, resulta que le cambiaron al fiscal en una jugada realmente sumamente sospechosa. Lourdes, tú querías tocar este tema desde el inicio del programa. Dinos qué piensas. Es que estamos viviendo en una situación ya insostenible de corrupción, ya ni siquiera somos natas, ya estamos sepultados por la corrupción. Es increíble cómo este hombre como Vizcarra, que es un reverendo miserable, que es el causante de más de 300 mil muertos por el COI. Y por el COI íbamos a morir mucha gente, por el ME iba a morir mucha gente, pero no por el abandono del Estado. Y esa cantidad, ese monto, ese porcentaje lo pone la Comisión Mundial de la Salud. Este es un desgraciado que ha hecho lo que le ha dado la gana, corrupto desde los 27 años, y conoce la historia desde la época de Moquegua, cuando empezó a manejar la fábrica de la empresa del padre. Todos sus socios, todos están embarrados, a todos los meten presos, pero el curador de la elección es lo autorizado, lo autorizado para tener un partido político y se pasea como perro por su casa, sin que le pase absolutamente nada. ¿Qué hacer? No sé, no sé si tú sabes qué cosa hacer. ¿Qué podemos hacer con este señor, con este hombre? Es otra pobreza humana, es un miserario, es un corrupto. Esta es la iglesia que tenemos, lamentablemente, lo que hoy día es, lo que no hay institucionalidad, este ha roto toda la institucionalidad del país. Y este merece la cárcel. No es posible que siga preso con tanta comprobación. Que siga libre. Perdón, que quede libre. O sea, no puede ser que esté libre, que no le pase nada, que se siga paseando, haciendo protelitismo y burlándose de todo el mundo. Además porque... Este también compra de la Junta Nacional de Justicia. Él está inhabilitado, Lucha, pero ha anunciado su candidatura. O sea, él está tan convencido y tan seguro de que no le va a pasar nada, que a pesar de estar inhabilitado, anuncia su candidatura y la promociona incluso ya en calles y plazas. Me dicen, por ejemplo, que en Talara ya hay letreros en las carreteras que dicen Vizcarra, sí va. O sea, él tiene su muñeco, tiene su muñeco. Ha sacado su peluche también, sí, claro. Bueno, esta es una situación ya agravante para la política. Ya la gente que está en esas condiciones ya debe dejar la política. Dejar que entre gente honrada, dejar que entre gente que quiere trabajar por el país, gente que quiere servir al Perú, a la gente que más necesita. Dios mío, ¿tú no has visto cómo están esos colegios que los chicos no pueden entrar a las clases porque el pecho está bajo? ¿Tú no estás viendo que las raciones en los comedores populares es la mitad? Que hay miles de personas y niños, yo cuando me como un ceviche, Beto, me diga, Dios mío, gracias, y me acuerdo de los que no tienen ni un pan. Eso no puede seguir pasando en el país. Hay demasiado extremo entre la gente que se hace de millones, de millones, de millones, y de gente que... Un niño que va a su colegio con una taza de té. Hablando de gente que se hace de millones, queremos hacer una advertencia porque acabamos de hacer pública la denuncia contra el congresista Doroteo y la trabajadora que ha sido robada, porque esa es la palabra, por este congresista, se llama María Fernández Morales Gutiérrez. Repito su nombre porque ella en este momento se encuentra internada en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, ella es iqueña, y está recibiendo visitas de personajes allegados a este congresista y a Johnny Lescano. Así que, por favor, los estamos observando. Así que, mucho cuidado con estas amenazas que está recibiendo y estas visitas tan inopinadas, el día en que acaba de dar a luz luego de haber sido robada sistemáticamente por su jefe. Esto tiene que ir a una investigación del Congreso y tiene que terminar en una sanción ejemplar, porque no es posible que se llegue a estos extremos de mafia, porque esta es conducta de gángsters. Esta conducta de robarle al más débil y luego tratar de amedrentar y amenazar para que se calle la boca, es conducta de mafioso. Así que hay que subrayarlo y hay que alertar a las personas del Hospital San Juan de Dios de Pisco sobre cualquier visita extraña o no autorizada que vaya a recibir la señora María Fernández Morales Gutiérrez. Vamos ahora con las imágenes de un incidente que se produjo cuando Richard Acuña, el hijo del presidente de APP, fue calificado por un hincha. Veamos. A pesar de que a Pablo Guerrero le están pegando mucho a Pablo, ¿sientes que le están pegando mucho a Pablo? No, yo creo que si es de fútbol, obviamente el arbitraje no ha sido lo mejor, no es justificable. También el resultado, hoy jugó muy bien, su hincha apoyó todo el partido y también lo felicito, pero yo creo que los partidos se juegan y se ganan en el campo y lamentablemente el día de hoy no se dio. Pero yo creo que lo más importante para mí es entender únicamente que el fútbol lo juegan los jugadores. Los jugadores son los que ganan y sabemos muy bien que las cosas no están tan bonitas como esperábamos, pero paciencia de parte de nosotros. Las cosas no están tan bonitas como esperábamos cuando te gritan mafioso, ¿no? Bueno, acá hemos sido sumamente insistentes y machacones con esta omnipresencia de los Acuña en los últimos días, en las últimas semanas habría que decir. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero diera la sensación de que hay un pacto de ayuda mutua entre el gobierno de Ina Boluarte y el grupo, ya no diré partido, el grupo, la universidad, la gobernación, el partido APP de César Acuña. Lourdes, ¿estás ahí? Sí, claro. Yo lamento, por ejemplo, muchísimo que la bancada de APP no se haya sumado a la votación en la Junta de Justicia. Eran los votos indispensables, necesarios, vitales, imposibles de haberse quitado de esa votación. Eso marca un antes y un después también. ¿Pero no te revela esto un pacto? No, no, sí. El contacto lo tienen, creo que por todas partes los contactos lo tienen Ina Boluarte, no sé cómo hace, pero tiene brazos extensores con todas las bancadas. Incluso me dicen en el tema de los medicamentos genéricos. Bueno, en lo personal, me imagino que lo decimos acá todos que no hay forma de que puedan quitar los genéricos en una farmacia. No puede ser que un paracetamol no lo pueda comprar una persona humilde que no tiene la plata y se muera del dolor. ¿Tú sabes quién preside la Comisión de Salud en el Congreso? No, no tengo idea. ¿Acuña? ¡Ay! Ah, bueno. 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 Si no lo siente y no se da cuenta, es parte de esa miseria también. Esto era Acuña, ¿no? Esto era Acuña que ha sacado un periodo de ley sobre el tema de los cableados. Un periodo que ya existe, es mío, está en el Ministerio de Vivienda. O sea, han sacado otro periodo bonito. Sí, es una capacidad para cambiar de tema. Pero es que es cierto, es que Acuña me ha vinculado. Pero tienes toda la razón, me parece pésimo lo que han hecho ahí. Claro que hay vinculaciones por todas partes, pero no solamente ellos. Todas las bancadas creo que tienen vinculaciones con el gobierno. Café teatro, así de lo dejo. Esta mujer pretende, quiere llegar hasta el 1926 y ahí va a llegar con todas las bancadas. Porque estos que dicen que no, que no sé cuántos, que le dicen. Quieren quedarse. Tienen quedarse también. Por supuesto. O sea, uno falso. Tenemos que hacer otra pausa. Llegó el nuevo Bonadol para acetamol de 500 miligramos en una cápsula blanda que se disuelve más rápido que las pastillas comunes. Bonadol alivia la fiebre y los dolores de cabeza, espalda, musculares y todos los demás. Pídenlo en las principales cadenas de farmacias y síguenos en Instagram como Bonadol Perú. Recuerda que Bonadol es un producto de calidad Bonafarm. Ya regresamos, es Beto a Saber. Comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura. Este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán. Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros. Inscríbete y se parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. A mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho, los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Estados Unidos. Verano libre de pulgas y garrapatas con Atrevia. Cámbiate a Olimpo.bed y gana con nuestro bono de bienvenida. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo haces lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil que ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. La molécula de Biosil tiene más de 15 estudios científicos. Encuentra Biosil en todas las cadenas de farmacias. Pasó una cosa muy curiosa. Hoy cuando llegué al canal estaba el ministro de salud siendo entrevistado por Milagros Leyva. Y como podrán ver, el ministro se puso a mi saco. Me parece un exceso de confianza. Está bien, acá todos nos podemos ayudar, pero habrá sido que se olvidó de su saco y se puso el mío. Oye. Encontró mi saco en la silla y antes de entrar al set se puso mi saco. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la verdad es que claramente el señor tiene otra talla, ¿no? Otra talla de ropa, digo, de estatura, no sé, porque no lo conozco. Pero tiene exactamente el mismo saco. Entonces yo, por supuesto, inmediatamente me comuniqué con Lavalier. ¿No? Lavalier, el estilo es el hombre. Y le dije pues al señor de Lavalier, oiga, el ministro de salud tiene puesto mi saco. ¿Cómo es esto posible? Y me dijo que el ministro ve este programa, ve las menciones de Lavalier, le toma capturas de pantalla a la ropa que yo luzco aquí, gracias a Lavalier, el estilo es el hombre. Y ha ido con la foto y le ha dicho, quiero este saco. Y entonces el ministro de salud viene hoy a otro programa con mi saco. Y lo que es más gracioso es que este saco, que es del año pasado, porque es de la colección del año pasado, por si acaso, ministro. Me lo he puesto recién, por primera vez, porque no quería repetir la ropa del año pasado. Pues tengo como 30 sacos, pero ya llega un momento que estás repitiendo ropa. Entonces dije, bueno, este saco no me lo pongo hace un montón de tiempo, nadie se va a acordar. Y luego viene el ministro y dice, con el mismo saco, el mismo día. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Muy bien. Lourdes, digo, Lucha quiere hablar de la policía y desde que se ha sentado me ha dicho que quiere hablar de la policía. Así que hablemos de la policía, Lucho. Nos quedan 30 segundos. Bueno. Lo que yo quiero en estos momentos es decir de la policía que verdaderamente es una institución que merece más apoyo. Definitivamente la policía no puede seguir siendo tan maltratada. La policía tiene que tener el respaldo total de la población. Yo, Beto, estoy acá sentada y estoy viva por ellos. Probablemente todos, ¿no? No, no. Todos los que estamos acá, porque si no fuera por la policía estaríamos ya en pedacitos. Así es, ¿no? Y siempre van contra la policía, pedrean a la policía y la policía no tiene armas y la policía es con su escudito, mientras los otros le tiran pedrones encima. Y todavía la gente es tan rasuda, ¿no? De decir que la policía no hace nada. Pero eso ha sido, no es casual, eso es una campaña que comenzó con Vizcarra, siguió con Sagasti, con Castillo y ahora también. La policía fue, reducía su máxima expresión. Desmoralizada, humillada. Total, por un plan, no por una casualidad. Nada. ¿Qué cosa les pasa? Humillada, completamente humillada. Pero jueces y fiscales tienen alguna cosa, porque la policía captura a delincuentes y los jueces fiscales... Y los jueces y fiscales lo dijeron, gracias a la Junta de Justicia, que se quedan la mitad, por lo menos ellos ahí. Ellos están desmoralizados hasta el perro, ¿no? Y encima ha salido el señor Cairo diciendo que no se van a su casa porque no pueden entrar a sus citarios, porque ellos no han dejado a la Junta de Justicia. Omar Cairo, el defensor de los indefendibles. Ya. ¿No? A la policía no me la va. Bueno, tú has dicho que tú estás viva gracias a la policía. Sí, sí. Se volaron al otro, se volaron a veintena de generales. Sí, claro. Anda tú al hospital de la policía. Están tirados en el suelo, en colchones, porque no hay espacio, porque no hay cuartos, porque las operaciones se han retrasado, porque no los pueden atender. No frieguen, pues, hombre. Un policía que va enfermo tiene que ser atendido en el momento con lo mejor, ya que le pagan unos sueldos de hambre, ¿no? Porque dos mil soles, dos mil quinientos soles, tres mil soles. ¿Qué cosas les alcanza? Y tú vas a ese hospital y te da ganas de salir llorando de lo que ves. Entonces, no puede ser posible que la policía sea maltratada, mientras en la mano de ellos nosotros tenemos seguridad. Y se acabó. Porque eso no es posible. Bien, creo que el tiempo nos ha ganado. La mención ya la hice, gracias. ¿Y una mención que tienes que hacer de la otra vez? ¿Voy a hacer dos menciones del mismo producto el mismo día? No, no sabía. Bueno, supongo que voy a cobrar doble. Si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.b. Es la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.b y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.b. Nos tenemos que ir. Gracias, Lourdes. Gracias, Lucha, por haber estado todo el programa con nosotros esta noche. Gracias a Bonadol. Y gracias a Bonadol también. Lo dejamos con Combaters. Chau. La valla es sumamente alta, pero para eso estamos los peruanos, para superar los grandes retos, para superarnos incluso a nosotros mismos. El Perú garantiza el éxito y la seguridad de este gran evento. Calor humano nos sobra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy malas noches. Bienvenidos a Combaters por Willem. El único animal que tropeza dos veces con la misma piedra es el ser humano. Y yo no voy a ser de pincha globos porque soy una persona realista. Para comenzar, yo me opuse desde siempre a los antiguos panamericanos. Es decir, los panamericanos se hicieron en el 2019. Desde el día que los propusieron hasta cuando los realizaron. Y voy a explicar por qué. Lo va a entender hasta Dina Boluarte. Ya cometieron estupidez. Una vez, ahora hacen otra vez otra estupidez. Y por supuesto, va a haber cualquier cantidad de publicidad para que los medios aplaudan una cabal tontería. El Perú nunca debió haber hecho los panamericanos anteriores y tampoco tiene por qué hacer estos panamericanos. Es tan estúpida la decisión que alguien como Petro, que linda pues ya saben lo que es Petro, ha dicho que no. No, porque por sentido común. Bogotá es una ciudad mucho mejor desarrollada que nosotros y ha dicho que no. Ciudades como Oslo dijeron que no en su momento a los Juegos Invernales Europeos. Porque este dispendio es un absurdo en un país como el Perú. Pero para una ciudad como Lima, porque los panamericanos son de Lima, no son del Perú. El presupuesto de los panamericanos, asignado hasta este momento, y va a ser más. Porque no solamente es infraestructura, sino también es el costo y el dispendio de la realización del evento. Toda la comida se va al water. Porque una vez que la comida se digiere, toda va al desagüe. ¿Correcto? Para que lo entiendan. El bocadito, la chichita, el gatoré, todo va al desagüe. Pero el evento cuesta. Entonces voy a explicar cómo es posible que en Lima, que es una ciudad que está con los problemas que tenemos hoy, de inseguridad ciudadana, de salubridad, los colegios han comenzado antes de ayer, hizo una calamidad los colegios. A cada rato hay incendios de toda índole. Y no tenemos bomberos en Lima. Dicho sea de paso, la mejor emergencia del Perú es de la compañía general de bomberos de cada localidad del Perú. Es mejor emergencia que cualquier emergencia. Inclusive que de las empresas privadas. Entonces, mira la barbaridad que están haciendo, y lo voy a explicar con manzanitas para que me entienda, Dina Boluarte, y para que tanto coleguita que dice que es que lindo que es un triunfo del Perú. No, es un Waterloo más. Porque nos han vuelto a agarrar de cholitos. Porque nadie lo quería hacer porque un país con sentido común se dedica a sus prioridades, no a gastarse la plata en un tono para los chibolos. Porque el deporte amateur en el Perú no va a mejorar, ni ha mejorado por panamericanos. Y voy a ir a cifras para que lo entiendan con manzanitas o con colegitos. 370 millones de dólares. Si uno lo divide, voy a hacer una visión sencilla para que lo entienda Dina Boluarte. Lo divide entre cuatro, te da 92.5 millones. ¿Correcto? Antes del 2027 se podría hacer en Lima, no estoy hablando del Perú, 18 comisarías de 5 millones de dólares. Equipadas, pero pito. Luz, agua, desagüe, teléfono, internet, patrulleros, cámaras de seguridad, armas de última generación, israelíes, si quieres. Patrulleros americanos. Te traes los mejores patrulleros de Nueva York y los pones. Comisarías de 5 millones de dólares, te harías 18. En Lima hay 44 distritos. Postas médicas de 2.5 millones de dólares. Hasta con un quirófano para cuestiones de primera necesidad. No digo tomografía, computarizado, no, 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 no. Postas médicas de 2.5 millones de dólares. Sin comprar el terreno, porque el terreno evidentemente se hace del Estado. Harías 37 postas médicas. Estaciones de bomberos. Repito, seguridad para toda la familia y la atención más veloz posible, con ambulancias, telecópicas, absolutamente todo lo que ya sabemos de memoria que deberían tener los bomberos si no tienes. Harías 37 estaciones de bomberos. Esto es Lima. colegios de 10 millones de dólares. Colegios de 10 millones de dólares. Voy a poner un ejemplo de un colegio del Estado de 10 millones de dólares. Es un señor que se llama Alan García que hizo ahí el colegio emblemático que está nomás al Carvajal, se llama, que está al frente Petro Perú. Eso debe costar 10 palos, porque el terreno es del Estado, ciertamente. Pero para que lo entiendan más aún, los anteriores panamericanos del año 2019, que comenzó cuando Yantumal y Nadine estaban en la presidencia y Susana Verán lo aplaudí y tal, ¿no es cierto? Como Yantumal y Nadine ya estamos por si acaso. Gracias. ¿No es cierto? 1.200 millones de dólares. Eso fueron. Cuando lo piden, era Ollantumal y Nadine y la Villaral Alcaldesa de Lima. Y lo aplaudieron. Y lo desarrolla Vizcarra. Se han gastado 1.200 millones. Volvamos a hacer lo mismo. Divide esos 1.200 millones que ya se gastaron. Se ha hecho infraestructura que no se puede mantener. Se gastó la plata. Se tiraron la plata. ¿Correcto? Y ahí está la infraestructura que no anda, no hay un solo récord nacional nuevo que valga la pena ni amerite deportivamente por si acaso validar esa inversión? Porque la parte deportiva también es absolutamente rebatible. Pero vamos a hablar de dinero no más porque somos un país pobre. Esos 300 millones de dólares tú harías colegios de 20 millones de dólares para el Perú. Colegios de 20 millones de dólares. 15 colegios. ¿Qué colegio en el Perú te podría costar 15 millones de dólares poniendo tú el estado del terreno? El Santa María, el Inmaculada, el Roosevelt, el Marcan, es un coleguito de cinco palos. Paremos de contar. ¿Ya? Miren lo que se está hablando. Colegios con cachefungo, el gimnasio, como eso. Esos tres, los mejores infraestructuras del Perú la tiene el Santa María, lo tiene el Inmaculada y lo tiene el Roosevelt. Harías 15 de esos en todo el Perú. Pero sigamos avanzando. ¿Qué más harías? Postas médicas, ya no de 5, de 2.5, harías postas médicas de 5 millones de dólares. ¿Correcto? Harías 60 postas médicas de 5 millones de dólares. Ahorita con el Inmaculada, de 5 palos. Es casi ya un hospital, ¿no es cierto? De primer nivel. ¡60! Sigamos avanzando. ¿Qué más harías? Estaciones de bomberos para el Perú, de 5 millones, 60 estaciones de bomberos, con lo que se gastaron. Colegios, ¿qué le decía? 20 millones de dólares, 15 colegios. ¿De verdad creen que es una gran idea hacerlos panamericanos? No, que Dina no va a estar. No, que porque dice, porque también se equivoca y acá se está equivocando. No debemos gastar 360 millones de dólares en un momento en donde Lima, por dar un ejemplo, tiene agua. Todo esto que les estoy diciendo, si tú sumas los 1.200 millones de dólares con los 300 millones de dólares y se lo hubieran puesto en Cedapal, el día de hoy Lima tendría agua como París, como Ginebra. Porque lo que se necesita totalmente para que nosotros seamos primer mundo en cuanto a agua potable se refiere, son 2.000 millones de dólares. El Estado le pone 1.600 millones de dólares y lo demás lo financia. ¿Cuánta gente no se hubiera muerto en la pandemia? Entonces, desgraciadamente, acá la gente sigue como reguito y aplaude. Y yo no soy antideporte, yo sigo periodista deportivo y hago deporte también. Y conozco más que el 99.9% de periodistas deportivos actuales de deportes. Y les puedo rebatir cifra por cifra. Así de sencillo. Porque esto es deporte amateur, no es deporte profesional. Entonces, el gastarse esta barbaridad para que el presidente se tome la foto y haga la finta, la vía panamericana para terminar. Dijeron que iba a hacer para los deportistas. Ese es un elefante blanco que ha servido para que Vizcarra manda a morir gente ahí. Y el día de hoy, la vía panamericana no vive en los deportistas, no puede haber división y partición porque el metro cuadrado es carísimo. Pónganse a averiguar quién fue el lobista de esa empresa que hizo la vía panamericana y quieren hacer 5 más. ¿No es mejor hacer hospitales y comisarias? La dejó ir picando. Y que tiene que ver con el tema. Hay un escandalazo. ¿No? El escándalo de las medicinas. Ahorita, las medicinas, las medicinas, ¿no? Que el ministro es un tal por cual. Entonces, el ministro de salud, chiquitito, que le da su terno en licuadora, es más chiquito que su jefe, que es bastante chiquito que es el tal Acuña, ha salido a decir que él cuando menos se da cuenta en su gran intelecto porque él dice que es Romario, él es el factotum, él es el que sabe cómo se define un gol y cómo se hace la política pública. Omar Negri es un pelafután, el otro señor, Abel Salinas, no sabe, todos nosotros somos usos y él es el vivo. Y dice, bueno, que él admite que se ha demorado un poquito y que va a sacar una nueva ley al respecto y estuvo hoy en el Congreso. Acuérdense los 1.600 millones, ¿ya? Miren lo que dice el señor. Cuando se aprobó este decreto de urgencia y luego se extendió, nunca se midió el impacto y obviamente si propones una norma que obliga a que las farmacias tengan medicamentos genéricos en su stock, pero no le dices qué porcentaje mínimo, entonces una farmacia que vende mil pastillas, con tener una en su stock ya cumplió la ley. El decreto que nosotros estamos poniendo ahorita es de que cumpla con el 30%. Vamos a hacerlo acá en lentito, porque como este señor de repente se ha grabado en la Vallejo y tiene sus pobres en la Vallejo. 1.200 más 300 igual 1.500 ¿no es cierto? 1.500 entre 5 300 en vez de gastar esa plata en los panamericanos el Estado peruano vía Minza podría ser 300 farmacias de 5 millones de dólares con 70% de genéricos. El número que ustedes quieran convierta en las prioridades reales de este país. ¿Por qué el Estado no puede tener la cabeza que tuvo en su momento el señor Klimper? Porque Klimper es el que hace Mifarma, Incafarma, Boticas Fasa. Boticas Fasa allá en Chile lo hizo Piñera y acá ahora es el señor Rodríguez Pastor que no es más inteligente de lo que ustedes creen sino que tiene plata para comprarlo. ¿El Estado peruano no puede hacer 300 farmacias en todo el Perú para que vendan genéricos? Veamos la nota. ¿Cómo puede haber lobby si nosotros estamos trabajando ya unos meses atrás un proyecto de ley para precisamente obligar a que tenga un stock mínimo en farmacias de genéricos y además para cerrar la posibilidad de que se cumpla lo resuelto por Indecopi de que se puedan expender víveres u otros productos en las farmacias? Tras varios días de incertidumbre el flamante ministro de salud César Vázquez se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y dijo que ha presentado un proyecto de ley que según dice permitirá garantizar un mínimo del 30% de la reserva diaria de medicamentos genéricos y obviamente si propones una norma que obliga a que las farmacias tengan medicamentos genéricos en su stock pero no le dices que porcentaje mínimo entonces una farmacia que vende mil pastillas con tener una en su stock ya cumplió la ley mientras el Congreso evalúa el proyecto de ley el ministro adelantó que impulsarán un decreto supremo que prorroga la venta de medicamentos genéricos en las farmacias que como hay mucha desinformación y confusión mientras se apruebe la ley que es la solución definitiva y que veo que el Congreso está apuntando hacia eso y realmente me alegra porque en 2018 no hubo esa misma esa misma línea lo que estoy diciendo es que mientras eso se apruebe y espero que sea pronto vamos a impulsar el decreto supremo pero con el 30% son medicamentos tan necesarios como paracetamol amoxicilina captopril omeprazol ibuprofeno sertralina o clonazepam por ejemplo mientras el blister de paracetamol puede costar un sol uno de marca se vende entre los 5 y 8 soles o por una caja de metformina medicamento para la diabetes la caja genérica de 100 unidades cuesta 5 soles cuando el precio por una de marca bordea los 80 soles o con el omeprazol para tratar úlceras estomacales una caja de 30 unidades genéricas cuesta menos de 5 soles mientras que por el mismo producto de marca se paga casi 50 soles en otras palabras ahora los peruanos pagaremos hasta 10 veces más por lo que antes era un genérico es como que tú te vas a dar una emergencia no te alcanza dinero y es genérico y si no lo tienes ¿qué pasa? te mueres lamentablemente no tenemos poder económico poder adquisitivo mejor dicho entonces necesariamente yo creo que todas las farmacias tienen la obligación de vender este producto de como se llama genéricos han pasado los días y el minsa solo ha anunciado que prorrogará la norma que permite a las farmacias contar con medicamentos genéricos al parecer si el pueblo no habla el ejecutivo no actúa y por si acaso ya hay boticas del minsa en los hospitales y hay un plan que ha dicho el chiquito de la alforja que hay las boticas del minsa con las municipalidades háganla pues ¿cómo es posible que el estado peruano no pueda competir con las privadas pero pones boticas con 70% genéricos y lo pones al costadito y compite si le ganas porque el estado según la constitución tiene un rol subsidiario donde no entre el privado entre el estado por supuesto que también les tienes que obligar a tener cuando menos 30% de genéricos pero el estado está en la obligación de cuidar la salud de su gente hemos invitado dos personas que han sido gobierno con una triple intención ya se ven dando cuenta ambos dos son hiper ahorradores son en la historia del partido de los amarretes la medida de oro y la medida de plata entonces comencemos por la medida de oro ¿cómo se le posa? canciller buenas noches buenas noches ¿cómo estás? medalla plata buenas noches a ver es un tema triste el de los medicamentos que está sucediendo como en los colegios y tal pero ustedes que han sido gobierno ¿tan difíciles hacer boticas? mira existen los hospitales del estado en diversos niveles postas médicas que tienen sus boticas lo que pasa es que el estado que es el gran comprador de medicinas tiene muy mal sistema de compras si el estado abasteciera debidamente no habría problema pero mira en el tema del COVID por ejemplo la gente iba a las farmacias y los precios subían obviamente mayor demanda el precio sube ¿y por qué? porque el estado está desabastecido permanentemente y siguen siendo y podrían hacer compras corporativas seguro social minsa los hospitales militares ¿no? y poner boticas al costado de mi farm es más porque ahorita el señor Klimper está mirando el programa el señor Klimper está retirado juega con sus nietos que lo contraten a don Norio si ella lo hizo que lo vuelva a hacer por el estado peruano no puede ser mucho tan complicado poner boticas como hay en Estados Unidos CBS Duan Reit es imposible que estos se burlen de nosotros no se puede yo te diría algo más la diferencia de precios es tan gigantesca algunas no, más algunas es 60 veces más 60 veces más y está jugando con la salud de la población en consecuencia sería oportuno bueno conveniente que se impulse la puesta en marcha de farmacias populares a cargo del Ministerio de Salud y del Seguro Social ahí se venden los medicamentos genéricos ¿no es cierto? ahí se venden los medicamentos genéricos esa debería ser la respuesta inteligente de un estado con sensibilidad social y no lo que ha hecho el ministro es una torpeza además soberbio yo soy el especialista soberbio yo soy el que sabe atacaba Bensalina ha hecho que en vez de responder inteligentemente ha hecho bueno seguramente querrá ser por tercera vez ministro de salud pero lo dejamos al señor lo cierto es que la respuesta ante esta crisis debería ser el compromiso del estado de construir una red de farmacias de Mince y el seguro social donde se vendan medicamentos genéricos y también de las fuerzas armadas eso debe hacerse tiene que hacerse mientras que le hago la pregunta acá a Jorge del Castillo ¿me puedo buscar cuántos Starbucks hay en el Perú? ¿cuántos Pizza Hut hay en el Perú? ¿y cuántos Kentucky hay en el Perú? mientras que le hago porque se me ocurrió algo a ver estas cadenas de franquicias arman cocinas ¿no es cierto? restaurantes con decoración Jorge ustedes han sido gobierno una farmacia una botica son andamios algunos productos se refrigeran no requiere una inversión de infraestructura muy grande esto tiene que ser una prioridad nacional en vez de estar lamentando si hace plata o no hace plata el señor Rodríguez Pator que tampoco es el más inteligente de la historia porque el estado no puede hacer cumpliendo con la constitución el rol subsidiario del estado y invertir el dinero que en este momento está sobrando en el estado porque si sobra dinero en el estado lo básico es los hospitales del estado inclusive hasta podrían hacer el Ministerio de Salud convenios con las farmacias con las privadas ¿por qué no? lo que pasa es que esta disposición que estaba en un decreto de urgencia que venció eso hay que transformarlo en ley por ley tiene que haber un rango determinado de medicinas genéricas yo fui impulsor de la ley de salud mental y ahí se puso que el 30% de las medicinas psicotrópicas específicas tenían que estar en el estado obligatorio en las farmacias eso tiene que haber una verificación pero estamos hablando no solamente de las psicotrópicas sino de las genéricas comunes y corrientes que consume la gente todo el día hemos tenido que llegar a un extremo aquí para que la gente empiece a buscar desesperación yo me temo que detrás hay un gran lobby ¿no? sabes que el negocio farmacéutico es un gran lobby en el mundo el Perú no se excluye de eso entonces cuando hay un grupo que tiene yo descarto dice descarto el lobby pero si me demoré eso tú lo dices una empresa privada y te votan bueno cuando una cadena tiene un dominio del 70 75% y yo he escuchado a gente que ha querido justificar esta norma diciendo no lo que pasa es que si obligan al 30% de genéricos a las pequeñas la mandan a la quiebra no no va a pasar eso porque además por último yo estoy absolutamente convencido que una buena relación negociación de estado abasteciendo sus propias farmacias que existen se puede resolver el estado es el comprador del 80% de las farmacias en Perú el señor Rodríguez Pastor porque ese es él supuestamente es el cuco ¿no es cierto? que yo no lo creo tan inteligente tan hábil ni tiene la capacidad de tener a todos los ejecutivos sabidos y por haber del Perú porque hoy hay un montón de profesionales de 50 años o más de mi edad que están desempleados y pueden ser abastecer cadenas logísticas administrativas financieras o sea tan complicado no es la organización acá lo que yo creo Lucho es un tema de decisión política es como hacer los colegios porque Alan García se puso a hacer los colegios emblemáticos porque un día se levantó y dijo lo voy a hacer porque se me da la gana no los hizo porque pensó y dio la orden para que ejecuten pero parte de una decisión política porque el estado puede hacerlo pero agrego agrego ¿no? tú comenzaste el programa sobre los panamericanos entonces yo le diría así como el gobierno ha demostrado pujanza fuerza entusiasmo para hacer los panamericanos ese mismo esfuerzo ese mismo entusiasmo debería impulsarlo hacer cosas como estas a mejorar la seguridad ciudadana a construir centros penitenciarios que en este momento están desbordados por la sobrepoblación hay muchas cosas que hacer cuando como tú dices hay voluntad política yo no veo voluntad política para hacerlo pero que en el tema de los medicamentos tiene que hacerlo yo creo que es un reto moral del gobierno darle una respuesta a un problema de esa naturaleza porque digo algo más los medicamentos que vienen acá de marca son más caros de las mismas marcas que se vienen en Europa o en Estados Unidos carísimo entonces estamos atrapados a un tema muy sensible sobre todo la población de escasos recursos ¿no? y a mí me molesta sobre todo la ingenuidad de muchos coleguitas ¿no? que a veces digo esa ingenuidad o están esperando otra vez la mermelada de la publicidad de los panamericanos yo no soy antideporte o sea yo soy periodista deportivo y conozco deporte pero estamos en una situación muy complicada ahorita me mandan y comienzan a decir los médicos me dicen tiene toda la razón 70% de los colegios no cubren material educativo en San Martín de Porras el 80% de los colegios es inhabitable los niños no pueden ir al baño porque no hay desagüe nosotros los hombres y voy a ser un poco grosero podemos orinar en un árbol una niñita no y una niñita menstrua tiene que ir al baño con agua ¿qué parte no entienden? ¿cómo vas a mandar a una niña de 14, 15 años al colegio sin agua? es algo indignante insultante en el Perú por dar un ejemplo hay 112 Starbucks 31 McDonald's 112 Starbucks que es mucho más difícil hacer un Starbucks porque además todo es una franquicia que la trae puedes hacer las farmacias y tienes los locales y tienes muchísimas enfermeras o doctores que podrían ayudar a saber exactamente qué es lo que más se requiere porque además el MISA debe tener todos estos estudios Jorge de cuáles son los principales medicamentos y farmacéuticos eso está completamente definido y entonces tiene que haber acá una decisión la primera razón por la cual trajimos a Jorge que ha sido primer ministro y al canciller porque ha sido gobierno entonces tiene la experiencia de haber hecho por el Perú a ese respecto los colegios lo que le criticaban al tío Alan acá no más el hospital del niño el hospital Geisen allá en el norte en mi tierra los colegios emblemáticos el incor o sea tan difícil no era ¿no es cierto? y desde esa época hasta ahora solo el hospital de Ate lo hizo mala hasta ahora no hay más no se ha hecho nada más pero sigamos avanzando para hablar de temas políticos y ya van a entender por qué los he invitado resulta que con toda esta batahola que se ha dado en la JNJ se han salvado cuatro se han ido se han salvado cinco se han quedado dos este se han ido dos perdón se han salvado cinco el señor de la ASA no salió pero resulta que nos hemos enterado el día de hoy que este señor Abraham Siles que es este ¿cómo se llama? este Gorriti Lover ya no va a poder ser miembro de la JNJ ni de suplente porque él renunció a su suplencia porque quiso ser vocal supremo ¿es eso cierto Jorge? bueno ha salido una nota por un lado pero también no es menos cierto que él estaba listito para entrar ¿no? sí a él parecía que le tocaba y en eso salió una decisión del tribunal constitucional que restituyó los derechos del doctor Falconi que había sido ignominiosamente postergado la vez pasada entonces quedó pendiente y está pendiente pero me parece que él mismo declaró si mal no recuerdo que ya no quería ir o sea hay dos motivos una decisión propia y eventualmente lo que tú estás mencionando un concurso anterior que le habría hecho renunciar a esta aspiración vamos a ver yo creo que le corresponde al doctor de la ASA coordinar con el defensor del pueblo y llamar a lo que corresponde de acuerdo a ley y si hay alguien que tiene un impedimento o una renuncia no asistida pero la Junta de Justicia debe completarse en las próximas 48 horas y debe convocar para el caso de la doctora Benavides una nueva audiencia ahí no quiero saltar quiero aprovechar a que está Lucho acá a ver yo soy de los que piensan que la señora Inés Tello Ñeco ha obrado de una manera tozuda y soberbia yo no creo que sea corrupta yo no creo que hoy está ahí por los 30 mil soles nadie le ha acusado de eso yo lo que creo es que se ha puesto necia a la señora por orgullo o por el oropel del cargo ¿ya? porque la gente mayor como mi mamá que me está mirando que es algo mayor que la señora tiene que darse cuenta que hay veces uno tiene que dar el paso al costado para que nuevas generaciones trabajen lo que quieran hacer evidentemente Lucho González Posada tiene más de 75 años ¿es cierto? nadie te va a tratar a ti ese es con descuento de la carcelería sufría correcto nadie va a decir que tú eres un anti viejito ni que le tienes una bronca a la señora Inés Tello digo ¿por qué? porque por la tozudez de la señora se ha generado un problema no vaya a ser que por la tozudez de este señor si les de querer entrar otra vez lo mismo pero el tema mire vamos a hablar con claridad el tema es que toda la junta debe irse porque han violado es que han violado la constitución pero no se han ido pues pero vamos pues la constitución una melcocha un chicle han violado flagrantemente la constitución perdona no solamente en ese caso en muchos otros casos como por ejemplo destituir a la fiscal de la nación en base a indicios sin ninguna prueba sin darle el derecho siquiera de ejercer su defensa ese es un acto de barbarie que nosotros debemos rechazar con la mayor claridad y firmeza posible entonces toda esa junta toda esa junta ha dado un golpe infame al sistema de justicia igual que los miembros de la fiscalía pero yo a ver no te lo voy a discutir pero es un chupo de años en Europa había una señora se llamaba María Teresa de Austria que para variar todo el día tenían conflictos limítrofes y llegan a una decisión que se llamaba la pragmática de sanciones ¿correcto? que ya definía límites para no haber guerra entonces si nosotros nos ponemos realmente legalistas Jorge y pasado mañana regresa la señora Patricia Benavides con ojeriza los señores que se han quedado también pueden haber cometido delito como nos dijo el doctor Will Medina de aprovechamiento de uso indebido del cargo y estos señores además han sancionado jueces y fiscales en ese interregno entonces la señora podría ir a denunciarlos a ellos por un delito ¿entienden? pero además los jueces y fiscales que se han visto afectados por sus decisiones podrían ir a tomar al tribunal constitucional acciones de restitución entonces esto sería la guerra interminable lo que tendría que hacer la justa la junta y yo pregunto es tomar la reconsideración antes de que Checkley les diga si anula este tema de Marita Barreto y Javier Conchón y reponer a la señora y llevar por Dios santo la fiesta en paz ¿qué pasaría si sucede lo contrario? ¿qué pasa si mañana en la mañana nos levantamos y Checkley dice anulado el tema de Marita Barreto ¿qué va a pasar? mira yo confío en el criterio y la serenidad del doctor Checkley no tengo ninguna duda es un buen juez para empezar pero puede pasar que él declare al declarar fundada la tutela se van a caer ahí unas cuantas cosas pero también la propia junta ahora que tiene una nueva constitución que tienen que resolver tres son nuevos y también declarar fundada la reconsideración y ella volver puede pasar yo creo que va a pasar por eso siempre digo esto se va a ganar tarde o temprano y digo esto en sumatoria en adición como dice acá el canciller en la mañana en todos los medios decía Patricia Benavides se negó a ceder el teléfono del despacho de Delia Espinosa quien se lo solicitó en enero pasado en Delia Espinosa ¿no es cierto? el abogado Juan Peña explicó que el celular que contiene información secreta no se podía acceder por más que se quiera esclarecer los hechos que explican a Benavides el tema es que dentro de las argumentaciones de Benavides está que no se debería hacer esta señora ¿no es cierto? su fiscal natural que hubiera tenido que ser ¿qué? el fiscal de la nación Villena Villena y Villena está en Panamá en Miami no sé dónde entonces como todo esto está viciado no hay un debido proceso yo sé que los puristas me van a decir que estoy equivocado porque yo no soy abogado pero hay que buscar una solución pragmática y política esto bueno mira si no va a explotar la fiscalía explotar la junta todo el mundo se va a pelear van a meter presos a todo el mundo tiene que haber un proceso de investigación adecuado eso sí lo que pasa es que hay una obcecación contra la doctora Benavides por ejemplo la doctora Espinosa abre una investigación y dice 14 congresistas a ella no le corresponde ni la fiscal de la nación ni los 14 congresistas pueden ser investigados por la doctora Espinosa solamente lo puede hacer el fiscal de la nación en eso radica la tutela de derechos según uno son aporados ese es un punto el otro punto es que en esto también resulta que todo lo que dice Villanueva según una recatafile gente es mentira solamente es verdad cuando se refiere a Patricia Benavides entonces Pablo Sánchez Zoraida Ábalos Gustavo Gorriti Vela Domingo Pérez Rosa Palacios como dice como dice este hablo de Rosa María se te cae el agua se emociona se emociona o pena o pena o pena a lo que voy yo es que hay que seguramente investigar todo lo que diga este Zavarro ¿correcto? pero que se investigue pues el fiscal supremo al fiscal supremo no la fiscal Barreto a la fiscal de la nación que se investigue a todos no es que no investigo al periodista porque es más o menos famoso y al otro porque es menos famoso si lo investigo cuando a mí me mencionaron dije que a mí me recontra rebusquen ahí está mi calculadora mi computadora que investigue lo que sea entonces ¿cuál es el problema? lo que pasa selectivo es que todo el sistema de justicia está destruido los escándalos que se han producido en la fiscalía de la nación cómo manipulan la administración de justicia cómo acusan abusivamente a ciertas personas cómo protegen a otras cómo traban por ejemplo o bloquean poder ver los celulares es realmente penoso lo que estamos viendo no olvidemos que la democracia se sustenta en el estado constitucional de derecho que significa que funcionen las instituciones pero de acuerdo a la ley no han funcionado pues los fiscales vela, barba han sido simplemente dos personajes que se han movido en los medios de comunicación aparte de que en el tema de la derecha han sido un desastre en los cinco años que han estado en el cargo han ido destruyendo el alma colectiva han ido destruyendo el sistema de justicia y estamos hablando de la fiscalía podemos decir lo mismo de la junta nacional de justicia un ejemplo simple que supuestamente son los que evalúa a los jueces y a los fiscales deberán saber las leyes todos hemos visto todos hemos visto el video en televisión donde el actual fiscal de la nación fue llamó por teléfono un fiscal que estaba interviniendo en el IDL para decir que suspenda la diligencia todos lo hemos visto eso está penado por ley pero la junta no lo ha tocado y hoy día ese señor o que Vizcarra se reúne en su casa con fiscales no sea malo todo el sistema está destruido es lo que hay que y con el sistema ha hallado algo mal el jurado nacional de elecciones ese señor pues y no es culpa solo de él es culpa de la corte suprema porque la corte suprema tiene elementos más que suficientes para retirarlo del cargo y poner a una persona idónea y respetable en el puesto vamos a ir a la pausa les digo un par de sociales la corbata que tiene el señor se la regaló Víctor Aya de la Torre que murió en el año 79 esos mocasines del señor se los regaló su cuñado Juan Velasco Alvarado que murió ¿en qué año murió Velasco? bueno y el castillo esa estaba la tiene que fue alcalde Barranco digamos las cosas claro un par ya van a ver por qué los he traído para la segunda parte del programa con mi malicencia que me caracteriza déjame no sea malo por favor con su betún Nougat vamos a ir a la pausa siempre hay que tener irudite a la mano fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana irudite esto aliado contra golpes hematomas actuando eficazmente hasta la capa más profunda si recóntita de la piel reduciendo el tiempo de recuperación irudite tenlo a la mano pausa yo creo que le va a gustar la segunda parte del programa yo presumo pasenle la voz a los apristas y a los norteños les va a gustar la segunda parte del programa pausa regresamos combaters llega gracias a irudoid alivia de golpe fotontun lan g9 sordera experimenta la libertad de una buena audición audifón el gobierno te informa crónicas de impacto estreno lunes 18 minutos después de las 11 solo por willax si nos ves en la tdt te contamos que en willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu tv para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo willax comprometidos para darte siempre lo mejor en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti contáctate con nosotros inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 mantente al día del acontecer nacional e internacional con willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con willax.p porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax Crónicas de Impacto Estreno Lunes 18 minutos después de las 11 solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti contáctate con nosotros inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 audifono sordera escuchas una cosa por otra subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM la radio confeo de Willax Televisión audifón tiene la solución para su problema audición en categoría alemana ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva en audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio fabricamos prótesis auditivas 3D y listos en 48 horas Diego Javier 48 horas ya pues pónganse audifón está en Lima y en las principales ciudades del país citas al 983402 173 experimenta la libertad de una muy buena audición con audifón ya hemos tenido un programa dedicado a la salud por más de 35 años rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud con la presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú 100% de los hospitales del Perú utilizan productos rocker los profesionales de la salud confían en los productos de rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable respaldados por 4 certificaciones ISO y certificación B de buenas prácticas médicas se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional en cada envase de rocker encontrarás innovación y en cada gota salud únete a la revolución de la bioseguridad con rocker descubre por qué son la elección número uno en el cuidado de la salud los señores como buenos apristas y buenos chismosos cuando yo estoy hablando comienzan a chatear a ver qué cosa les dicen de la calle porque es la típica de los invitados que vienen acá pero hemos hecho esta nota para que estén absolutamente concentrados en su contenido y les aseguro que no van a tocar su celular vean por qué esta es la nota de combate a por will la política nuestra de cada día ha pasado de esto vengo sin rencor sin ningún encono todo quedó atrás vengo sin vanidad ni soberbia sin triunfalismo aquí está mi mano extendida a todos los peruanos aún a los adversarios el dolor y la desgracia del pueblo es muy grande para que nos dividamos tristemente esto solamente una una respuesta hay un hay un estudiante la única estudiante egresada de una del perú que está en la NASA y ese ese alumno ha sido formado en la valleta solamente una muestra la única estudiante peruana que está ahí en la NASA es egresado de la valleta hemos pasado de un Alan García capaz de contar en poco menos de tres horas toda la historia del Perú republicano Perú tiene cosas bien trágicas en su historia antes de comenzar la guerra es conocido que el presidente Prado dijo voy a comprar los barcos y no volvió hasta ahora estamos esperando a don Mariano Ignacio Prado pero su hijo llegó y fue dos veces presidente así es el Perú pero como se fue el presidente Prado hubo golpe de estado y se proclamó Piero director supremo del país aún César Acuña que no puede ni siquiera en 30 segundos explicar de qué trata la profesión en la que dice tener una maestría todo lo que significa como profesional que con todos los productos productos naturales por medio de con la incursión de insumos que pueden ser cualitativos o cualitativos se transforman en productos industriales el ingeniero químico por lo general estamos parados por el tema del petróleo el ingeniero químico está preparado para trabajar en todo lo que es los temas agroindustriales y creo que yo quiero decirle que la ingeniería química que cae en el Perú es invalorada uno cuando fue presidente era capaz hasta de hablarle de tú a tú y en chino al mismísimo presidente de China mientras que el otro que es gobernador regional de Trujillo habla en castellano aunque lo suyo a veces parezca más bien otro idioma lo de atender no es placer es copia no es placer es copia eso lo va a determinar la opinión de los que deben opinar cuando uno está con Dios nadie está contigo mientras uno el que iba por el APRA te podía recitar un poema clásico mientras se metía uno de los discursos más célebres de la historia peruana y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes el otro que tiene muchísimos que hacer entrevistas incómodas tuvieron ambos mientras que Alan hacía gala de cómo evadir y salir airoso de las preguntas difíciles a mí me pueden hacer lo que quieran es posarme es un honor y un orgullo señor acusarme insultarme yo tendré mi conciencia limpia y mis hijos que son los que me interesan y los hijos de mis hijos y los hijos de los peruanos sabrán señor que no mentir la cuñada la más mínima interrogante parece acorralarse solo ¿cuánto factura la universidad César Vallejo al año? más o menos debe estar entre 800 a un millón a un millón doscientos a un millón doscientos millones ¿no? ¿un millón de millones? 800 millones a un millón doscientos millones ¿no? a ver ¿800 millones? de 800 a un millón puede ser 800 millones o puede ser un millón de millones claro o sea ¿un millón de millones? mejor hablamos de los doscientos millones ¿un millón de millones es un billón o no? sí ¿no? ¿un billón? no nosotros facturamos cerca de de 800 a 900 millones al año por eso pero dijiste que podría ser un millón de millones podría ser un millón de millones mientras que el primero se queda el otro cuando hablaba hasta parecía recibir señales salidas del guión de alguna película déjese convencer peruano déjeme explicar en democracia son las razones son los argumentos es la libertad son las cifras son los datos con los que se discute la distancia sobre todo intelectual entre uno y otro fue abismal ¿para qué compararlo si es mejor mirarlo si de ser posible asombrarse o reír un poco ¿cuánto estima más o menos tu patrimonio? aproximadamente un millón de metros cuadrados demuéstrenlo pues imbéciles demuéstrenlo ni tocaron su celular no para nada ha cambiado mucho la política del perú y esto vale no solamente para García y para Acuña para los jueces para los fiscales para los congresistas para todo o sea algo muy malo ha pasado en el Perú porque si lo pones a medida riesgo si lo pones no sé Malpica Rolando Breña Pantoja no sé al que se les ocurra hay abismos o sea la gente de Perú Libre no le cargaba la maleta señor Prado algo tiene que haber pasado no sé si la escuela pública yo no como lo explica Trucho bueno primero la distancia cultural formativa ideológica entre Alan García y Acuña yo creo que no hay siquiera que analizar entre otras razones porque como la mayoría de los compañeros están formados ideológico y doctrinariamente Acuña es simplemente digamos como es la mayoría de parlamentarios independientes no tiene ninguna formación no tiene ninguna ideología no tiene ningún programa llegaron porque llegaron pero perdón eso pasa con todos pero te repito eso pasa con todos los partidos estamos viendo las consecuencias pero viendo viendo a Alan García viendo a Alan García siempre tenemos una inmensa nostalgia porque a él no solamente lo cercaron sino conspiraron criminalmente jueces fiscales medios de comunicación para empujarlo primero a una detención absolutamente ilegal está bien pero correcto pero ese yo solamente quiero terminar ese pedacito perdón ese no es el punto de la conversación no estoy hablando de la es que es parte del punto es que no es parte del punto ¿cuál es el tema Lucho? si estamos como estamos en la política peruana es porque esto lo veo todos los días entiéndame en el parlamento nosotros tenemos el rating minuto a minuto el Facebook es minuto a minuto es minuto a minuto el Youtube la gente mira a los congresistas y le siente repulsa porque son imbancables estoy hablando de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos los que ahora están en Perú libre no le llegan a la suele el zapato a los comunistas de antes no vas pues a no sé pues este yo creo mira han habido dos procesos fuertes que han incidido en este bajón vamos a llamar así ¿no? en primer lugar en nuestra época en la universidad se hacía política se aprendía con el proceso de la violencia senderista en las universidades cortaron la posibilidad de hacer política en las públicas y con mayor resumen en las privadas entonces últimas generaciones las siguientes a las nuestras digamos o algunas de ellas no tuvieron una formación política universitaria entonces llegan de frente no saben ni de qué se trata eso por un lado la propia violencia terrorista también ahuyentó mucha gente de la política eso también es un hecho concreto de la realidad entonces estamos pagando las consecuencias y aparte de eso hubo una degradación ya con toda la prensa chicha ¿no? ya en lugar de subir el nivel cultural del pueblo pero no lo degradaron ¿no? ese es el montesinismo ¿no? como fenómeno y las vírgenes que lloran y todo este proceso que metieron eso hizo muchos años la la televisión chicha la prensa chicha es uno de los perjuicios más graves que se han dado en los últimos años en el Perú entonces recuperar esto es un tema de cultura de educación en lo que también ha habido una caída en nuestro gobierno con José Antonio Chan había un proceso estupendo de recuperación de meritocracia entró mala época y ahora pues ya estamos en el suelo miren la cantidad de profesores de SUTEP que están en el Congreso o casualidad son del bloque magistral o de Perú Libre o Pedro Castillo ha sido presidente del Perú Lucho analfabeto funcional no podía entender un párrafo no podía mantener una conversación una relación una idea o sea Acuña es Churchill al costado de de cómo se llama de Pedro Castillo pero eso eso se refleja por ejemplo en el Parlamento en el Parlamento vemos hechos mochornosos indignos los mochazuelos hay cinco o seis no son mochazuelos son robazuelos mejor dicho no hoy ya salió uno más sueldos a los empleados es una hemos visto violadores hemos visto los niños hemos visto gente que no va al Parlamento y que le siguen pagando entonces las consecuencias de que hayan arribado al Parlamento y al Poder Ejecutivo personas absolutamente incompetentes la estamos viendo la estamos sufriendo y la estamos pagando con Castillo y todavía remanente que sigue hasta el día de hoy después de la salida de Castillo esto es una desgracia que hay evidentemente que recomponerla como hay que recomponer todo el país este año los argumentos en defensa de la señora Tello por abogados que abusivo pero vamos a hacer una pausa ya pausa nos quitamos ya no hay más pero esto tiene algún tipo de direccionamiento para con la presencia de los señores para antes del corte es lo siguiente este es el año del centenario del APRA es una buena oportunidad para recuperar el valor de la política el hecho que haya vuelto el Senado la reelección creo que son buenos indicadores y ese centenario desde ahora estoy a invitar no solamente a los compañeros sino a todos los ciudadanos domingo 5 de mayo en la plaza de Hacho donde era torre de un primer discurso ahí vamos a estar nuevamente aprovecho entonces para mandarle un doble saludo a mi tío Pepe Lucho Delgado ¿por qué me he acordado de mi tío? ministro la verdad no solamente por el APRA sino por la salud sexual masculina hoy forma parte del concepto integral de la salud porque impacta en la vida del hombre y de su pareja tío Pepe Lucho por favor en mosto ve Calum usted puede estar tranquilo recibir tu tratamiento con protocolos médicos validados internacionalmente 25% de descuento por ser aprista en todo este mes de marzo pide tu cita al 641773 o a la línea gratuita 0874 077 se ríe maledicentemente con ser la esposada Boston Medical el reflejo del hombre de hoy se ríe del castillo se burla pero en fin y se va manejando su fotón conquista tu camino con las nuevas pickups de tumbas de fotón como un trompo carretón va a ir mi tío Pepe Lucho y que pasa al máximo con la intensidad de tu día hombre intenso rosca va a ir volviendo se va a hacer un bocadito en las situaciones más extremas para el trabajo y disfrute o la aventura nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino que nada te detenga mi tío Pepe Lucho con las nuevas Tunglan G de fotón cotiza ya la tuya en K-Power desde 17.290 dólares González Posada nunca ha comprado nada más de 40 dólares esto es para ti mi tío Pepe Lucho descubre todos los modelos en la triple doble Tunglan.p Tunglan explora lo inexplorado ¿qué ya tiene mi tío Pepe Lucho? posiblemente te agradezco muchísimo la invitación y te felicito te felicitamos porque nos dejaste hablar correcto bueno esa es una hazaña me ha amenazado he recibido he recibido 18 mensajes diciendo eso y yo creo que nos sentimos muy contentos no he recibido una amenaza de muerte de de tu buen amigo Cucho Gómez Barrios y una llamada desde más allá del compañero Hidia Pórtate bien San Vito yo calladito Lucho ¿tu santo qué dices? por favor tú sabes mi vida y milagros tengo que arreglar un par de cabas mi vida pero no me sabes ni milagros es al azar en general me vas a arreglar audífonos tus hijos tienen más plata que yo esos son muy caros muy caros a mí lo que tenía Diego González vos sabes multimillonario por favor tú sabes que no es verdad pues ya no nos peleamos más ya nos vamos chau chau salud salud si haces deporte tenlo a la mano si trabajas con tus manos tenlo a la mano si tienes hijos pequeños tenlo a la mano irreverente y políticamente incorrecto combater de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti contáctate con nosotros inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax crónicas de impacto estreno lunes 18 minutos después de las 11 solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 si tienes entre 18 y 26 años eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura este evento es para ti contáctate con nosotros inscribe